Charles Strauss Acelerando Parte 1 Despegue lento Preguntarse si un ordenador puede pensar, no tiene mayor interés que preguntarse si un submarino puede nadar. Hedgehog W. Dijkstra Capítulo 1. Langostas Manfred está de nuevo en marcha, haciendo rico al primero que pilla. Es un caluroso martes de verano y está en la plaza enfrente de la estación central con los globos oculares que no pierden detalle, la luz del sol se refleja en el canal, los scooters y los ciclistas kamikaze pasan zumbando y los turistas parlotean por todos lados. La plaza huele a humedad, a basura, a metal caliente y a los gases pedorreros de los tubos de escape de los convertidores catalíticos fríos, Las campanillas de los tranvías suenan de fondo y bandadas de pájaros hurcan el cielo. Levanta la vista y captura una paloma, recorta la instantánea y la despacha a su blog para demostrar que ha llegado. Se percata de que el ancho de banda es bueno, y no solo eso, todo a su alrededor lo es. Ámsterdam ya le hace sentirse querido, aunque acaba de apearse del tren procedente de Seapol, se ha contagiado del optimismo dinámico de otra flanja horaria, de otra ciudad. Si la sensación persiste, alguien va a acabar forrándose de verdad. Se pregunta quién será. Manfred está sentado en un taburete en la terraza de la cervecería Brow Bay Chia y Yey, mirando pasar los autobuses articulados y bebiendo un tercio de gus amarga que le hace fruncir los labios. Sus canales farfullan sin parar en una esquina de su pantalla frontal, lanzándole ráfagas de información comprimida en forma de notas de prensa filtradas. Compiten por su atención, enzarzadas en una ondulante y brusca refriega que se superpone al paisaje. Una pareja de punkis, quizá de aquí, aunque lo más seguro es que sean vagabundos llegados a Ámsterdam atraídos por el campo magnético de tolerancia que los orlandeses emiten como un pulsar por toda Europa, se ríe y parlotea en una esquina junto a un par de ciclomotores destartalados. Una barca de turistas remolonea en el canal, las velas de las aspas del imponente molino de viento proyectan sombras azuladas y alargadas en la calle. El molino es una máquina para levantar agua, convirtiendo la fuerza del viento en tierra firme, transforma la energía en espacio, al estilo del siglo XVI. Manfred está esperando una invitación para una fiesta en la que va a conocer a un hombre con quien puede hablar sobre la transformación de energía en espacio, al estilo del siglo XXI, y olvidarse de sus problemas personales. Está pasando de las ventanas de chat, disfrutando de ese momento en que el ancho de banda flaquea y priman las sensaciones, con su cerveza y las palomas, cuando una mujer se le acerca y pronuncia su nombre. Manfred Max. Él levanta la vista. La mensajera es una ciclista efectiva, toda músculos ágiles curtidos por el aire, embutidos en un canto a la tecnología de polímeros, licra azul eléctrico y carbonato amarillo avispa ligeramente moteado de leches antichoque y airbags compactos. Le ofrece una caja. Él se queda quieto un momento, sorprendido por lo mucho que se parece a Pam, su exnovia. Soy Max, dice pasando el dorso de su muñeca izquierda por el lector de código de barras de la mensajera. ¿Quién lo envía? FedEx. La voz no es la de Pam. Le deja la caja en el regazo, y enseguida franquea la tapia, se monta en la bicicleta con el teléfono sonando y desaparece en una nube de señales de espectro disperso. Manfred coge la caja y le da la vuelta, es un teléfono de supermercado desechable, pagado en metálico, barato, imposible de rastrear y eficaz. Puede hacer incluso llamadas internacionales, lo que lo convierte en la herramienta preferida por espías y estafadores en todo el mundo. La caja suena. Medio molesto, Manfred arranca la tapa y saca el teléfono. ¿Sí? ¿Quién es? La voz al otro lado de la línea tiene un fuerte acento ruso, casi una parodia en esta época de servicios de traducción en línea tirados de precio. Manfred, encantado de conocer. ¿Gustaría personalizar interfaz, hacer amigo, no? Mucho ofrecer. ¿Quién es? Repite Manfred desconfiado. ¿Ser organización antes conocida como KGB.RU? Creo que tu traductor no funciona. Se acerca el teléfono a la oreja con cuidado, como si estuviera hecho de aerogel vaporoso, tan tenue como la cordura del ser al otro lado de la línea. Niet, no, siento. Disculpas nosotros no usar software traducción comercial. Intérpretes ideológicamente sospechosos, mayoría tener semiótica capitalista y a prespago uso. ¿Tener implementar inglés mejor, sí? Manfred apura su cerveza, la deja en la mesa, se levanta y echa a andar por la calle principal con el teléfono pegado a la oreja. Enrolla su micro de garganta en la carcasa de plástico negro barato, conecta la entrada a un proceso de escucha simple. Me estás diciendo que aprendiste el idioma por ti mismo solo para poder hablar conmigo. Ah, fue fácil, generar red neuronal de mil millones nodos y descargar teletubbies y barrios sésamo a máxima velocidad. Perdón disculpa capas entropía de mala gramática, temo a huellas digitales esteranográficamente ocultas en mis nuestros tutoriales. Manfred se para a media zancada, evita por los pelos ser arrollado por un tipo que avanza en patines en línea guiado por GPS. Esto se está poniendo tan raro que hasta se ha activado su rarímetro, y eso no se consigue fácilmente. La vida de Manfred se vive en el filo de la extravagancia, 15 minutos por delante del futuro de cualquiera, y lo normal es que tenga un control absoluto, pero en momentos como este siente un escalofrío de pánico, una sensación como de que acaba de pasársele la salida que conduce a la realidad. Esto. Creo que eso no lo he entendido. Vamos a ver, me estás diciendo que eres una especie de IA que trabaja para KGB.RU, y que te preocupa que la semiótica de tu traductor te pueda meter en un juicio por violación de derechos de autor. Acuerdos virales de licencia de usuario final martirizado mucho. Deseo no tengo experimentar con compañías fantasma controladas por infoterroristas chechenos. Tú eres humano, no tienes preocupar compañías cereales embargue tu intestino delgado porque digerir comida sin licencia con él, ¿verdad? Manfred, tienes que ayudarme, nos. Me gustaría desertar. Manfred se para en seco en medio de la calle. Mira, tío, no soy el agente libre que buscas. No trabajo para el gobierno. Me dedico exclusivamente al sector privado. Un astuto anuncio se le cuela por el próximo mebasura y la ventana de navegación, que se ha puesto a parpadear, se llena por momentos de resplandeciente kits de los 50 hasta que un fago proceso acaba con él y genera un nuevo filtro. Manfred se apoya en la fachada de una tienda y se masajea la frente mientras admira una vitrina de llamadores de metal antiguos. Punto. Has probado con el Departamento de Estado. ¿Por qué molestar? Departamento Estado enemigo de Novi RSS. Departamento Estado es no ayuda a nosotros. Esto ya roza el ridículo. Manfred nunca se ha aclarado con la vieja, nueva, nueva, vieja metapolítica europea, ya tiene bastante con los dolores de cabeza que le da tener que escaquearse de la ruinosa burocracia de su vieja, vieja herencia americana. Bueno, si no les hubierais dado tanto por saco a principios de la década de 2010, Manfred da golpecitos en el suelo con su tacón izquierdo mientras busca la forma de zafarse de esta conversación. Una cámara le observa desde lo alto de una farola, saluda con la mano preguntándose en vano si será la KGB o la policía de tráfico. Está esperando instrucciones para encontrar la fiesta, que deberían llegar en la próxima media hora, y este boteliza reciclado de la guerra fría le está cortando el rollo. Mira, no trato con la gente del gobierno. Odio el complejo industrial militar. Odio la política tradicional. Son todos unos caníbales de suma cero. Se le ocurre una idea. Si lo que quieres es sobrevivir, podrías enviar tu vector de estado a una de las redes página 2 páginas, así nadie te podrá borrar. Niet, la inteligencia artificial suena todo lo alarmada que puede sonar por un enlace de voz sobre IP. No soy código abierto. No querer perder autonomía. Entonces puede que no tengamos nada de que hablar. Manfred le da al botón de colgar y arroja el teléfono móvil a un canal. El móvil impacta con el agua y se oye el ruido de las células de litio al deflagrarse. Punto. Putos perdedores, despojos de la guerra fría. Se lamenta sin aliento, bastante cabreado, en parte consigo mismo por perder la compostura y en parte con la entidad acosadora que se ocultaba al otro lado de la llamada anónima. Punto. Putos espías capitalistas. Rusia lleva ya casi una década en el puño de los burócratas, su breve frirteo con el anarco-capitalismo fue sustituido por el dirigismo bresnevita y el puritanismo putinesco, y no es raro que el muro se esté desmoronando, pero parece que no han aprendido nada de los males que aquejan en este momento a los Estados Unidos. Los neocomunistas siguen pensando en términos de dólares y paranoia. Manfred está tan enfadado que quiere hacer rico a alguien, solo para burlarse del supuesto desertor, ves. Se prospera dando. Espabila. Solo sobreviven los generosos. Pero la KGB no entenderá el mensaje. No es la primera vez que trata con una antigua y adébil comunista, con una mente educada en la dialéctica marxista y la economía de la escuela de Viena. Están tan hipnotizadas por la victoria a corto plazo del capitalismo global que son incapaces de surcar el nuevo paradigma y ver más allá. Manfred camina con las manos en los bolsillos, dándole vueltas al tema. Se pregunta qué es lo próximo que va a patentar. Manfred tiene una suite en el Hotel Gianluquen pagada por un grupo multinacional de protección al consumidor y un bono transporte ilimitado pagado por un grupo de Samba Punk escocés, todo a cambio de servicios prestados. Tiene los derechos de viaje de un empleado con seis líneas de bandera distintas, pese a que nunca ha trabajado en ninguna compañía aérea. Su chaqueta Safari lleva cosidos 64 clústeres compactos de supercomputación, 4 por bolsillo, cortesía de un instituto invisible que quiere llegar a ser el próximo Media Lab. Su ropa no inteligente se la hace a medida un sastre electrónico de Filipinas a quien no ha visto en la vida. Los bufetes gestionan sus solicitudes de patente desinteresadamente, y madre mía, a Manfred le conceden patentes por un tubo, aunque siempre cede los derechos a la Fundación por el Libre Intelecto, a modo de contribuciones a su proyecto de infraestructura libre de obligaciones. En los círculos geek de la propiedad intelectual Manfred es una leyenda, es el tipo que patentó la práctica empresarial que consiste en llevarse un negocio electrónico a algún sitio que tenga un régimen de la propiedad intelectual relajado para ahorrarse los gastos de licencia. Es el tío que patentó el uso de algoritmos genéticos para patentar todas las permutaciones posibles a partir de una descripción inicial de un dominio de problemas, no sólo una mejor ratonera, sino el conjunto de todas las mejores ratoneras posibles. Aproximadamente un tercio de sus invenciones son legales, otro tercio son ilegales, y el resto son legales pero dejarán de serlo en cuanto el legislatosaurus despierte, se huela la tostada y se deje llevar por el pánico. Hay abogados de patentes en Renault que juran que Manfred Max es un pseudónimo, el alias de Internet y de un grupo anónimo de hackers chiflados armados con el algoritmo genético que se tragó Calcuta, una especie de ser Dararjik de la propiedad intelectual, o quizá otro borg matemático tipo Burbaki. Hay abogados en San Diego y Redmond que juran que Max es un saboteador económico empeñado en derribar los cimientos del capitalismo, y hay comunistas en Praga que creen que es el hijo bastardo de Bill Gates por vía papal. Manfred está en la cima de su profesión, que básicamente consiste en que se le ocurran ideas descabelladas pero factibles y en regalárselas a gente que hará fortuna con ellas. Lo hace sin cobrar, gratis. A cambio es virtualmente inmune a la tiranía del dinero, al fin y al cabo el dinero es un síntoma de pobreza, y Manfred nunca tiene que pagar por nada. No obstante, hay algunos inconvenientes. Ser un corredor de memes pronoyarios supone estar expuesto de forma constante al shock del futuro, Manfred tiene que asimilar más de un megabyte de texto y varios gigas de contenido audiovisual al día solo para no perder comba. El IRS, la hacienda estadounidense, le investiga continuamente porque no se cree que su estilo de vida pueda existir sin formar parte del crimen organizado. Y luego están los artículos que no se pueden comprar con dinero, como el respeto de sus padres. No ha hablado con ellos en tres años, su padre piensa que es un hippie gorrón, y su madre todavía no le ha perdonado que dejara un curso barato de Harvard emulado, siguen anclados en el anodino y burgués paradigma del siglo XX, universidad carrera niños. Pamela, su novia y antigua dominatriz, lo dejó hace más de seis meses por motivos que nunca le han quedado del todo claros, irónicamente, ella es una caza recompensas del IRS que se recorre el planeta de vuelo en vuelo con dinero público, e intenta persuadir a empresarios que han decidido pasar de las fronteras para que paguen impuestos por el bien del Departamento del Tesoro. Y para colmo, las convenciones baptistas del sur le acusan en todas sus páginas web de ser un esbirro de Satán. Lo que sería gracioso, teniendo en cuenta que Manfred es un ateo converso y no cree en Satán, si no fuera por los gatitos muertos que alguien le sigue mandando por correo postal. Manfred llega a su suite, saca su Aineco, pone a cargar un paquete de pilas nuevas y guarda la mayor parte de sus fichas personales en la caja fuerte. Luego va directamente a la fiesta, que tiene lugar en este preciso momento en The Wildman's, es un paseo de 20 minutos, y el único peligro real es evitar que le atropelle uno de los tranvías que se le acercan sigilosos del otro lado de la pantalla con el mapa en movimiento. Por el camino sus gafas le ponen al corriente de las últimas noticias. Europa ha logrado una unión política pacífica por primera vez, están usando esta situación inaudita para armonizar la curvatura de los plátanos. Oriente Medio está, bueno, está tan mal como siempre, pero la guerra contra el fundamentalismo no tiene mucho interés para Manfred. Investigadores en San Diego están digitalizando langostas e introduciéndolas en el ciberespacio, empezando por el ganglio estomato gástrico, neurona a neurona. En Belice están quemando cacao transgénico y en Georgia libros. La NASA sigue sin poder poner un hombre en la luna. Rusia ha reelegido un gobierno comunista con una mayoría todavía más amplia en la Duma, entre tanto, en China siguen circulando rumores alarmantes sobre una inminente rehabilitación, la segunda venida de Mao, que los va a salvar de las consecuencias del desastre de las tres gargantas. En la sección de negocios, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está, irónicamente, indignado con las Baby Bills. Las divisiones extendidas de Microsoft han automatizado sus procesos legales y se han puesto a generar filiales, ofreciéndolas públicamente en venta e intercambiando las denominaciones jurídicas en una parodia estrambótica del intercambio plásmido bacteriano, y lo hacen tan rápido que para cuando llegan las reclamaciones de impuestos sobre los beneficios sobrevenidos, las empresas ya no existen, aunque el mismo personal siga trabajando en el mismo software en las mismas granjas de cubículos de Bombay. Bienvenido al siglo XXI. La fiesta transitoria permanente en el espacio carnal por la que Manfred se va a pasar es un atractor extraño para algunos de los exiliados norteamericanos que abarrotan las ciudades de Europa en esta década, no son trustafaris, sino disidentes políticos como Dios manda, prófugos y víctimas terminales de la deslocalización. Es el típico sitio donde se hacen contactos inverosímiles y las líneas se cruzan para crear cortocircuitos hacia el futuro, como en las terrazas de los cafés de Suiza donde se juntaban los rusos que se habían exiliado antes de la Gran Guerra. En este momento se ubica en la parte de atrás de The Wildman's, una cafetería en tonos marrones de 300 años de antigüedad con una lista de cervezas artesanales de 16 páginas y paredes recubiertas de madera con manchas del color de la cerveza pasada. El aire apesta a tabaco, a levadura de cerveza y a spray de melatonina, la mitad de los asistentes se recupera de la resaca brutal del desfase horario y la otra mitad parlotea entre sí en una eurojerga infumable mientras trabaja en su propia resaca. Tío, ¿has visto eso? Parece un demócrata, exclama un parroquiano pijo que en este momento está sujetando la barra. Manfred se coloca a su lado sin decir nada y espera a que el barman lo vea. Una Berliner Weisse, por favor, dice. ¿Tú bebes eso? Pregunta el parroquiano, rodeando protectoramente con la mano su Coca-Cola. Tío, no te lo recomiendo. Tiene mogollón de alcohol. Manfred le sonríe mostrando los dientes. Hay que consumir levadura de vez en cuando, esta mierda tiene montones de precursores neurotransmisores, cenigalanina y glutamato. Pero pensaba que habías pedido una cerveza. Manfred está en otra cosa, una mano apoyada en la superficie lisa del tubo metálico que canaliza los tragos más populares desde el barril de la parte de atrás, uno de los satélites más a la última ha colocado en él un indicador de posición de contacto, y las tarjetas de visita de todos los usuarios de la red personal que han pasado por el bar en las tres últimas horas hacen cola para que alguien les haga caso. El cotorreo de banda ultra ancha, tanto Vimax como Bluetooth, satura el aire del bar, mientras él consulta a toda velocidad una mareante lista de claves de caché en busca de un nombre concreto. Su bebida. El barman le ofrece una copa de aspecto inverosímil llena de líquido azul con una capa de espuma que se derrite y una pajita erótica que sobresale en un ángulo absurdo. Manfred la coge y se dirige al fondo del bar, subiendo las escaleras hasta una mesa en la que un tipo con rastas grasientas conversa con un ejecutivo de París. El parroquiano de la barra lo reconoce por primera vez y se queda mirando fijamente con los ojos muy abiertos. Está a punto de derramar su Coca-Cola al salir como loco hacia la puerta. Mierda, piensa Manfred, será mejor que compre más tiempo en el servidor. Sabe lo que significa, están a punto de petarle la huevo. Está ocupada, dice señalando la mesa. Toda tuya, dice el tipo de las rastas. Manfred abre la silla y se da cuenta de que el otro tipo, traje cruzado impecable, corbata sobria, pelo a cepillo, es una chica. Ella le hace un gesto con la cabeza y medio se ríe de su flagrante metedura de pata. El señor rastas asiente, punto. ¿Eres Max? Pensé que ya era hora de que nos conociéramos. Por supuesto. Manfred le tiende una mano y el rastas se la estrecha. Con discreción, su PDA intercambia huellas digitales, confirmando que la mano pertenece a Bob Franklin, un astuto emprendedor del triángulo de la investigación con amplia experiencia en capital riesgo, que últimamente se ha estado dedicando a la microelectromecánica y la tecnología espacial. Franklin hizo su primer millón hace dos décadas y ahora es un experto en áreas de inversiones tropianas. En los últimos cinco años ha operado exclusivamente fuera de los Estados Unidos, desde que el IR se puso tremendo intentando suturar la herida abierta del déficit presupuestario federal. Manfred lo conoce desde hace casi una década a través de una lista de correo cerrada, pero esta es la primera vez que se ven cara a cara. La ejecutiva desliza silenciosamente una tarjeta de visita por la mesa, un diablillo rojo blandiendo un tridente con llamas que le salen de los pies. Él coge la tarjeta, levanta una ceja. Anetri Marcos. Encantado de conocerte. Puedo decir que es la primera vez que conozco a alguien de marketing de Arianes Paz. Ella sonríe afectuosamente. Está bien. Tampoco tengo el placer de conocer al famoso altruista emprendedor. Su acento es claramente parisino, un recordatorio de que le está haciendo una concesión solo con hablar. Sus pendientes cámara le observan con curiosidad, codificándolo todo para la memoria de la compañía. Es una nueva europea auténtica, no como la mayoría de los exiliados norteamericanos que abarrotan el bar. Sí, bueno, dice asintiendo precavido, sin saber muy bien cómo tratarla, punto. Bob, ¿asumo que os apuntáis a esto? Franklin asiente, haciendo ruido con las cuentas de su pelo. Sí, tío. Desde la quiebra de Teledesic hemos estado, bueno, esperando. Si tienes algo para nosotros, nos apuntamos. Un lo que se cargó los satélites Teledesic fueron los globos onda baratos y los no tan baratos aviones teledirigidos solares de gran altitud con relés láser de espectro extendido, supuso el principio de una seria recesión en el negocio de los satélites, punto. La depresión se tiene que acabar en algún momento. Pero, ligero movimiento de cabeza hacia Annette de París Coma. Con el debido respeto, no creo que el cambio vaya a venir de ninguna de las comparsas existentes. Ella se encoge de hombros. En Arianespace no somos cortos de miras. Somos realistas. El cártel de las lanzaderas no puede seguir. El ancho de banda no es lo único que mueve el mercado espacial. Tenemos que explorar nuevas oportunidades. He contribuido personalmente a esa diversificación, ingeniería de reactores submarinos, fabricación de nanotecnología en microgravedad y gestión hotelera. Su rostro es una máscara perfecta mientras recita la política de la compañía, pero puede apreciar la nota de humor sardónico cuando añade dos puntos. Somos más flexibles que la industria espacial norteamericana. Manfred se encoge de hombros. Eso puede ser. Bebe un traguito de su Berliner Weiser mientras ella, con poca naturalidad, se pone a departir sobre cómo Arianespace es una punto-com diversificada con aspiraciones orbitales, que cuenta con una gama completa de merchandising, platos de películas de banda y una prometedora cadena de hoteles en OBT. Obviamente estos temas de conversación no son de su cosecha. Su rostro dice mucho más que su voz, expresando aburrimiento e incredulidad en los momentos oportunos, una señal fuera de banda invisible para sus pendientes corporativos. Manfred le sigue el juego, asiente de vez en cuando, intenta parecer que se lo está tomando en serio, la irónica subversión ha captado su atención de manera mucho más efectiva que el contenido de la cantinela comercial. Franklin tiene las narices metidas en su cerveza, le tiemblan los hombros al intentar aguantarse la risa ante los gestos que ella hace con las manos para expresar la opinión que le merecen los ambiciosos y emprendedores ejecutivos de su empleador. Lo cierto es que toda esta perorata coñazo acierta en una cosa, Arian Spass sigue siendo rentable por los hoteles y las escapaditas orbitales. No como Lockmart Wing, que tardaría medio segundo en caer en bancarrota si el pentágono les cerrara el grifo. Alguien más se acerca en silencio a la mesa, un tipo regordete con una camisa hawaiana escandalosamente chillona con bolis que le gotean en el bolsillo y las peores quemaduras achacables al agujero de ozono que Manfred ha visto en mucho tiempo. Hola, Bob, dice el recién llegado, punto. ¿Cómo va la vida? Va bien, Franklin señala con la cabeza a Manfred, punto. Manfred, te presento a Ivan McDonald. Ivan, Manfred. Te quieres sentar, él se inclina, punto. Ivan se dedica al arte institucional. Está muy metido en el hormigón extremo. Hormigón recauchutado, dice Ivan, un pelín demasiado alto, punto. Hormigón recauchutado rosa. Ah, se las ha apañado para desactivar el piloto automático, estremeciéndose de alivio, Annette de Ariane Spas abandona su catatonía mercadotécnica y, liberada de sus obligaciones, vuelve a su identidad no corporativa, dos puntos. Tú fuiste quien recauchutó el Reichstag, ¿verdad? Con el portador de dióxido de carbono supercrítico y los polimetoxisilanos disueltos, aplaude y entusiasmada se le ilumina la mirada, dos puntos, fantástico. Que recauchutó que, Manfred le masculla al oído a Bob. Franklin se encoge de hombros. A mí no me preguntes, yo soy un simple ingeniero. Aparte del hormigón también trabaja con caliza y arenisca, es genial, Annette le sonríe a Manfred, punto. Recauchutar el símbolo de la, la autocracia, ¿no es genial? Y yo que pensaba que iba 30 segundos por delante de cualquiera, se lamenta Manfred. Dirigiéndose a Bob añade dos puntos, me invitas a otra. Voy a recauchutar las tres gargantas, explica Ivan en voz alta, punto. Cuando baje la crecida. Justo en ese preciso momento el ancho de banda se satura, Manfred se siente como si una elefanta preñada se le hubiese plantado en la cabeza, y le envía bloques superpixelados que parpadean en su sensorio, en todo el mundo, aproximadamente 5 millones de gifs están rebotando en su página web, una multitud digital alertada por un mensaje enviado desde la otra punta del bar. Manfred tuerce el gesto. En realidad vine a hablar sobre la explotación económica del viaje espacial, pero una marabunta acaba de arrasarme la página web. ¿Os importa que me quede aquí bebiendo hasta que se pase? Claro, tío, Bob hace señas hacia la barra, punto. Otra ronda de lo mismo. En la mesa de al lado, una persona maquillada y con el pelo largo que lleva puesto un vestido, Manfred no quiere especular sobre el género de estos locos y confusos europeos, está rememorando cuando estuvo cableando los antros de Terán para el cibergsexo. Dos tipos con pinta de universitarios discuten acaloradamente en alemán, la traducción que le aportan sus gafas le cuenta que discuten sobre si el test de Turing es una ley segregacionista que viola los estándares del ordenamiento jurídico europeo sobre derechos humanos. Llegan las cervezas y Bob le desliza a Manfred una que no ha pedido. Mira, prueba esta. Te gustará. Vale, es algún tipo de doppelba caumada, hasta arriba de riquísimos superóxidos, solo inhalando su aroma Manfred siente como si tuviera una alarma de incendios en la nariz gritándole peligro, huyele Robinson. Cáncer. Cáncer. Sí, claro. Os he dicho que casi me asaltan viniendo para acá. ¿Que casi te asaltan? Eso es fuerte. Pensaba que la policía de por aquí había. ¿Te vendieron algo? No, pero no eran los típicos vendedores. ¿Conoces a alguien que pueda usar un botespía excedente del pacto de Varsovia? Modelo reciente, un único propietario cuidadoso, algo paranoico pero básicamente cabal, bueno, dice que es una IA para todo uso. No. Madre mía. A la NSA no le haría ninguna gracia. Lo que pensaba. En cualquier caso lo más probable es que el pobre nunca pueda optar a ningún empleo. El negocio espacial. Ah, sí. El negocio espacial. Deprimente, ¿verdad? No ha sido lo mismo desde que Rotary Rocket quebró por segunda vez. Y la NASA, no te puedes olvidar de la NASA. Por la NASA, Annette sonríe ampliamente por sus propios motivos y levanta un vaso para brindar. Iván el git del hormigón extremo también levanta su copa y rodea con el brazo a Annette, que se apoya contra él. Muchas más plataformas de lanzamiento que recauchutar. Por la NASA, repite Bob. Deben. Eh, Manfred. ¿Por la NASA? Los de la NASA son idiotas. Quieren mandar primates enlatados a Marte. Manfred le pega un buen trago a su cerveza y con agresividad deja caer pesadamente el vaso en la mesa. Marte es solo masa estúpida en el fondo de un pozo gravitatorio, ni siquiera tiene una biosfera. Deberían dedicarse a la digitalización y a resolver el problema estructural del nanomontaje. Entonces podríamos convertir toda la materia no inteligente disponible en computronio y utilizarlo para procesar nuestros pensamientos. A largo plazo, es la única alternativa. Ahora mismo el sistema solar es un cero a la izquierda, tonto de cabo a rabo. Solo tienes que medir los MIPS por miligramo. Si no piensa, es que no funciona. Tenemos que empezar con los cuerpos de menor masa, reconfigurarlos para nuestro propio uso. Desmantelar la Luna. Desmantelar Marte. Construir masas de nodos de procesadores nanocomputacionales que vuelan libremente e intercambian datos vía enlace láser, cada capa se alimenta del calor residual de la siguiente. Cerebros Matrioska, esferas de Dyson como muñecas rusas del tamaño de sistemas solares. Enseñar a la materia estúpida a bailar el bugue de Turing. A net le observa con interés, pero Bob no parece convencido. Me suena como a muy largo plazo. ¿Cuánto dices tú que falta? A muy largo plazo, por lo menos 20, 30 años. Y te puedes olvidar de los gobiernos para este mercado, Bob, si no pueden grabarlo, no lo van a entender. Pero mira, existe un nuevo ángulo surgido en el mercado de la robótica autorreplicante que va a hacer que el mercado de las lanzaderas baratas se doble cada 15 meses en el futuro inmediato, empezando en, esto, unos 2 años. Es el empujoncito que necesitas y la piedra angular de mi proyecto de esferas de Dyson. La cosa va así. Es de noche en Ámsterdam, por la mañana en Silicon Valley. Hoy nacerán 50.000 bebés humanos en todo el mundo. Mientras tanto, fábricas automatizadas en Indonesia y México han producido otro cuarto de millón de placas madre con procesadores de más de 10 petaflops, alrededor de un orden de magnitud por debajo del límite inferior de la capacidad computacional de un cerebro humano. 14 meses más y la mayor parte de la capacidad de procesamiento consciente acumulada de la especie humana será en forma de silicio. Y la primera carne que las nuevasías se van a encontrar serán las langostas digitalizadas. Manfred vuelve dando tumbos a su hotel, hecho polvo y con el horario cambiado, sus gafas siguen convulsas, incapaces de procesar las visitas de tanto y que se ha apuntado a su llamada para desmantelar la luna. Su visión periférica le va mostrando sugerencias entrecortadas. Nubes como brujas fractales emboscan la cara de la luna mientras los últimos y descomunales airbuses de la noche retumban a su paso en las alturas. A Manfred se le pone la carne de gallina, la mugra lleva incrustada en su ropa tres días. De vuelta en su habitación, el Aineko maúlla reclamando su atención y le restriega a la cabeza en el tobillo. Es un último modelo de Sony, completamente actualizable, Manfred ha estado trabajando en él en sus ratos libres, ha utilizado un kit de desarrollo de código abierto para ampliar su juego de redes neurales. Se agacha para acariciarlo, luego se despoja de la ropa y se dirige al baño de la suite. Cuando solo le quedan puestas las gafas, se mete en la ducha y programa un rocío caliente y vaporoso. La ducha intenta entablar una conversación agradable sobre fútbol, pero él ni siquiera está lo bastante despierto como para jugar con su tonta e insignificante red de personalización asociativa. Le agobia algo que ha pasado en el transcurso del día, pero no sabría precisar qué es lo que falla. Manfred bosteza mientras se seca con la toalla. Finalmente el desfase horario puede con él, un martillazo aterciapelado entre los ojos. Alarga la mano para coger el flasco que está junto a la cama y a palo seco se traga dos pastillas de melatonina, una cápsula llena de antioxidantes y una ampolla multivitamínica, luego se tumba en la cama, boca arriba, con las piernas juntas, los brazos ligeramente separados del cuerpo. Las luces de la suite se atenúan en respuesta a las órdenes de los miles de petaflops de capacidad de procesamiento distribuida que ejecutan las redes neurales conectadas a su cerebro orgánico a través de las gafas. Manfred cae en un profundo océano de inconsciencia poblado de dulces voces. No es consciente de ello, pero habla en sueños, farfulla frases inconexas que apenas tendrían sentido para otro ser humano pero que lo significan todo para el metacórtex que acecha al otro lado de sus gafas. La joven inteligencia posthumana sobre cuyo teatro cartesiano el preside le canta con urgencia mientras duerme. Manfred es siempre más vulnerable cuando está recién levantado. Se despierta dando un grito mientras la habitación se llena de luz artificial, por un momento no está seguro de si ha dormido. Anoche se olvidó de taparse con las mantas y siente los pies como bultos de cartón congelado. Estremeciéndose con una tensión inexplicable, saca ropa interior limpia del bolso de viaje y luego se enfunda los vaqueros sucios y la camiseta sin mangas. En algún momento del día tendrá que sacar tiempo para ir a la caza de una camiseta guapa en los mercados de Amsterdam, o buscarse un Renfield y mandarlo a comprar ropa. Debería encontrar un gimnasio y hacer un poco de ejercicio, pero no tiene tiempo, las gafas le recuerdan que lleva 6 horas sin estar al tanto y que tiene que ponerse al día ya. Le duelen las encías y siente la lengua como el suelo de un bosque que hubiesen rociado con agente naranja. Tiene la sensación de que ayer algo fue mal, si al menos pudiera recordar el qué. Mientras se cepilla los dientes lee a toda pastilla un nuevo tomo de filosofía pop y después envía el contenido actualizado de su web a un servidor de notas público, sigue estando demasiado cansado para acabar su rutina de antes del desayuno que consiste en despotricar sobre algo en su sitio de bosquejos. Su cerebro sigue confuso, como la hoja de un bisturí manchada con demasiada sangre, necesita estímulos, excitación, la efervescencia de lo nuevo. Sea lo que sea, puede esperar al desayuno. Abre la puerta de su habitación y está a punto de pisar una cajita de cartón húmedo que descansa sobre la alfombra. Es la tercera caja como esta que se encuentra. Pero esta no tiene ni sellos ni dirección, solo su nombre escrito a mano con letras grandes e infantiles. Se pone de rodillas y la coge con cuidado. Pesa más o menos lo que se espera. Algo se mueve dentro al inclinarla de un lado a otro. Huele. La lleva a la habitación con cuidado, enfadado, entonces la abre para confirmar sus peores sospechas. Le han extraído el cerebro quirúrgicamente, le han sacado los sesos como si fueran un huevo pasado por agua. Joder. Es la primera vez que el loco se atreve a llegar hasta la puerta de su habitación. Lo que empieza a ser preocupante. Manfred medita un momento, activa agentes en busca de estadísticas de arrestos, listas policiales, información sobre el corpus iuris, leyes holandesas sobre crueldad hacia los animales. No sabe si llamar al 211 con el arcaico teléfono de voz o dejarlo pasar. Aineko, que ha captado su angustia, se esconde debajo del vestidor maullando lastimeramente. Normalmente se pagaría un momento para tranquilizar a la criatura, pero no ahora, de repente su mera presencia resulta extremadamente embarazosa, una prueba flagrante de que algo está rematadamente mal. Resulta demasiado realista, como si de algún modo los mapas neurales del gatito muerto robados, no cabe duda, para algún turbio experimento de digitalización hubiesen acabado de relleno en su cráneo de plástico. Maldice otra vez, mira a su alrededor y opta por lo fácil, irse a desayunar, bajando los escalones de dos en dos, trastabillando en el descansillo del segundo piso, hasta llegar al comedor situado en el sótano del hotel, donde realizará los ritos de todas las mañanas. El desayuno es siempre igual, una isla de tiempo geológico profundo que permanece inalterable entre la agitación continental de las nuevas tecnologías. Mientras lee un artículo sobre esteganografía asimétrica y usurpación parasitaria de la identidad en la red, asimila de forma mecánica un bol de cereales y leche desnatada, después se levanta y coge un plato de pan integral y lonchas de algún extraño queso holandés infestado de semillas y vuelve a su sitio. Tiene delante una taza de café cargado, la coge y de un trago se bebe la mitad antes de darse cuenta de que no está solo en la mesa. Alguien se ha sentado delante de él. Levanta la vista con escaso interés y se queda de piedra. Buenos días, Manfred. ¿Qué se siente debiéndole al gobierno 12.362.916 dólares con 51 centavos? Dice ella esgrimiendo una sonrisa a tipo Mona Lisa, cariñosa y desafiante al mismo tiempo. Manfred pausa indefinidamente todo lo que tiene en su sensorio y se queda mirándola fijamente. Se ha presentado impecablemente vestida con un traje de color gris, el pelo recogido hacia atrás, unos ojos azules inquisitivos. Y tan hermosa como siempre, alta, rubio ceniza, con unos rasgos que sugieren que podría haber tenido una carrera como modelo. La placa de acompañante que lleva enganchada en la solapa, una garantía de diligencia en la conducta profesional, está apagada. Está hecho polvo por lo del gatito muerto y todavía no se ha recuperado del desfase horario, por no hablar de que está algo más que desubicado, así que le responde gruñendo. Esa estimación es falsa. Te han enviado hasta aquí porque piensan que a ti si te voy a hacer caso le da un mordisco a una rebanada de pan crujiente con queso y se lo traga, punto. ¿O fuiste tú quien decidió entregar el mensaje en persona solo para poder fastidiarme el desayuno? Manny dice Pama frigida, frunciendo el entrecejo, punto. Si te vas a poner a la defensiva, mejor me voy ahora mismo, hace una pausa y tras un momento el asiente como pidiendo disculpas, punto. No he venido hasta aquí solo por una estimación de lo que le debes al fisco. Entonces, deja la taza de café sobre la mesa con cautela y se queda pensando un instante, intentando ocultar su malestar y su agitación, punto. ¿Qué te trae por aquí? Ponte un café. No me digas que has venido hasta aquí solo para decirme que no puedes vivir sin mí. Ella le fulmina con una mirada implacable. No seas tan presumido. El bosque está lleno de hojas, hay 10.000 sumisos esperanzados en el chat, etc. Si elijo a un hombre para que contribuya a mi árbol genealógico, puedes estar seguro de que no va a ser un tacaño cuando se trate de mantener a sus hijos. Lo último que oí es que pasabas mucho tiempo con Brian, dice el contacto. Brian, un hombre sin rostro. Demasiado dinero, muy poca sesera. Tenía algo que ver con una sociedad de valores de primera fila. Brian, dice bufando, punto. Eso se acabó hace siglos. Se obsesionó conmigo, me quemó mi corsé favorito, me llamaba zorra por salir de fiesta, quería follarme. Se consideraba un hombre de familia, uno de esos tipos que cumplen lo que prometen. Le di una buena tunda, pero creo que robó una copia de mi libreta de direcciones, tengo un par de amigas que dicen que no deja de acosarlas mandándoles correos. Hoy día es algo bastante común, Manfred asiente, casi con lástima, aunque un rinconcito nervioso de su mente se está regodeando, punto. Siendo así, me alegro. Supongo que eso significa que sigues ejerciendo. Y al mismo tiempo quieres la, esto. ¿Una familia tradicional? Sí. ¿Sabes cuál es tu problema, Manny? Naciste 40 años tarde, sigues creyendo en lo de aparearse antes del matrimonio, pero la idea de afrontar los efectos secundarios te resulta inquietante. Manfred se bebe el resto del café, incapaz de responder adecuadamente a su incongruencia. Es una cuestión generacional. Esta generación es feliz con el látex y el cuero, las fustas y los aneros y la electroestimulación, pero la idea de intercambiar fluidos corporales les espanta, un efecto secundario social del abuso de antibióticos del siglo pasado. A pesar de haber estado dos años comprometidos, Eli y Pamela nunca practicaron el coito con penetración. No me atrae la idea de tener hijos, dice finalmente, punto. Y no tengo intención de cambiar de opinión próximamente. Las cosas cambian tan rápido que incluso un compromiso a 20 años queda demasiado lejos para planteárselo, es como si estuvieras hablando de la próxima glaciación. En cuanto a lo del dinero, soy reproductivamente apto, solo que no de acuerdo con los parámetros del paradigma que está siendo sustituido. Estarías contenta con tu futuro si estuviéramos en 1901 y acabarás de casarte con un magnate de los carruajes. Ella no deja de mover los dedos, se le ponen rojas las orejas, pero no le sigue el juego. No sientes ninguna responsabilidad, ¿verdad? Ni hacia tu país, ni hacia mí. Sí, esa es la cuestión, a pesar de todo ese rollo de ir regalando propiedad intelectual, no te importa ninguna de tus relaciones. Te empeñas en hacer daño a la gente que conoces. Esos 12 millones no son una cifra que me he sacado de la manga, Manfred, en realidad no esperan que los pagues. Pero es prácticamente la misma cantidad que deberías en concepto de impuestos si volvieras a casa, fundaras una empresa y te convirtieras en discrepo. Confundes dos cosas que no tienen nada que ver y las llamas responsabilidad. Y me niego a empezar a cobrar ahora, solo para cuadrar el balance del IRS. La culpa es suya y lo saben, no te jode. Si cuando tenía 16 años no hubieran ido a por mí bajo la sospecha de que estaba detrás de un fraude de micropagos ampliamente ramificado. Eso es el pasado, dice ella, haciendo un gesto displicente con la mano. Sus dedos son largos y delgados, enfundados en unos guantes negros hacinados, con toma de tierra para evitar emisiones sonrojantes, punto. Con un poco de asesoramiento podemos dejar todo eso a un lado. De todas formas, tarde o temprano tendrás que dejar de vagabundear. Tendrás que madurar, ser responsable y hacer lo correcto. Yo y Sue lo están pasando mal, ellos no entienden de qué vas. Manfred se muerde la lengua para no soltarle la primera respuesta que le viene a la cabeza, luego rellena su taza de café y bebe. El corazón le da un vuelco, ella vuelve a desafiarlo, siempre tratando de controlarlo. Trabajo para mejorar la vida de todo el mundo, no solo por un interés nacional estrictamente definido, PAM, es el futuro agálmico. Sigues anclada en un modelo económico presingularitario que piensa en términos de escasez. La asignación de recursos ha dejado de ser un problema, se habrá acabado en una década. El cosmos es plano en todas direcciones y podemos conseguir todo el ancho de banda que necesitemos del primer banco universal de entropía. Hasta se han encontrado indicios de materia inteligente, machos, enormes enanas marrones en el halo galáctico que emiten radiación infrarroja de onda larga, un escape de entropía sospechosamente alto. Las últimas cifras indican que alrededor del 70% de la masa bariónica de la galaxia M31 era computronio hace 2,9 millones de años, cuando salieron los fotones que vemos ahora. La distancia en términos de inteligencia entre nosotros y los alienígenas es probablemente un billón de veces mayor que la distancia que existe entre nosotros y un gusano nematodo. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Pamela mordisquea una rebanada de pan tostado y le dedica una mirada lánguida y asesina. No me importa, está demasiado lejos para afectarnos, no. No importa si creo en esa singularidad que te empeñas en buscar, o en tus alienígenas a mil años luz de distancia. Es una quimera, como lo del efecto 2000, y mientras la persigues, no ayudas a reducir el déficit presupuestario ni creas una familia, y eso sí que me importa. Y antes de que digas que solo me importa porque estoy programada para ello, me gustaría saber el grado de estupidez que me otorgas. El teorema de Valles dice que tengo razón y lo sabes. Lo que tú se interrumpe de pronto, perplejo, el flujo arocado de su entusiasmo tropieza con la ataguía de la certeza de ella, punto. ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué? Porque diablos debería importarte lo que hago o dejo de hacer si fuiste tú quien canceló nuestro compromiso, esto último se lo calla. Money, dice ella con un suspiro coma, al fisco le importa mucho más de lo que puedas llegar a imaginarte. Cada dólar que se recauda al este del Mississippi se destina a pagar los intereses de la deuda, ¿lo sabías? La mayor generación de la historia está a punto de jubilarse y la despensa está vacía. Nosotros, nuestra generación, tampoco produce bastantes trabajadores cualificados para reemplazar la base de contribuyentes, no desde que nuestros padres se cargaron el sistema de educación pública y externalizaron los puestos de oficina. En 10 años, cerca del 30% de nuestra población van a ser jubilados o damnificados del cinturón de herrumbre del silicio. ¿Quieres ver cómo los ancianos de 70 años se congelan en las esquinas de Nueva Jersey? Eso es lo que me dice tu actitud, no estás ayudando a mantenerlos, ahora mismo estás huyendo de tus responsabilidades, justo cuando tenemos que hacer frente a problemas ingentes. Si pudiéramos desactivar la bomba de la deuda, podríamos hacer tantas cosas, luchar contra el problema del envejecimiento, arreglar el medio ambiente, curar los males de la sociedad. En cambio te limitas a malgastar tu talento ofreciendo planes para hacerse rico en un periquete a una eurochusma que ya no tiene arreglo, contándoles a las Saibatsu vietnamitas que es lo siguiente que tienen que construir para quitarle los puestos de trabajo a nuestros contribuyentes. No entiendo por qué. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque no puedes volver a casa y apechugar con la parte de responsabilidad que te toca. Por un rato se quedan mirándose, conscientes de su mutua incapacidad para entenderse. Mira, dice ella con dificultad, voy a estar por aquí un par de días. En realidad he venido a reunirme con un millonario, un exiliado fiscal del sector de la neurodinámica que acaba de ser declarado de interés nacional, Jim Bessier. No sé si has oído hablar de él, pero esta misma mañana tengo una reunión para firmar sus vacaciones fiscales, y luego tengo dos días libres y poco que hacer aparte de ir de tiendas. Y sabes que preferiría gastarme el dinero donde fuera a aportar algo, no limitarme a dárselo a la comunidad europea. Pero si quieres enseñarle a una chica lo que es pasar un buen rato y eres capaz de estar más de cinco minutos seguidos sin criticar el capitalismo. Ella le muestra la yema de uno de sus dedos. Después de dudarlo un momento, Manfred hace lo propio. Los dedos se tocan, intercambiándose tarjetas de visita electrónicas e identificadores de mensajería instantánea. Ella se levanta y sale del comedor con paso firme, y Manfred se queda sin aliento ante la visión fugaz de un tobillo a través de la raja de su falda, que es lo suficientemente larga para respetar la normativa sobre acoso sexual en el trabajo de su país. Su presencia le evoca su pasión subyugante, el arrebol de una buena somanta. Confuso, piensa que ella intenta arrastrarlo para que vuelva a entrar en su órbita. Ella sabe que puede ejercer esta influencia sobre él siempre que quiera, tiene las claves privadas de su hipotálamo, y a la mierda el metacórtex. Tres mil millones de años de determinismo reproductivo le han dado unos incisivos ideológicos del siglo XXI, si finalmente Pama ha decidido reclutar a sus gametos para la guerra contra la inminente crisis demográfica, no le va a resultar fácil defenderse. La única pregunta es, ¿se trata de negocios o de placer? ¿Y acaso importa? El talante de optimismo dinámico de Manfred se ha esfumado, hecho añicos al saber que su acosador aficionado a la vivisección le ha seguido hasta Ámsterdam, por no mencionar a Pamela, su dominatrix, la fuente de tantos anhelos y de tantos verdugones del día después. Se pone las gafas, vuelve a activar el universo y le pide que le lleve a dar un largo paseo mientras se pone al día de las últimas noticias sobre las ondas gravitacionales primordiales presentes en la radiación cósmica de fondo, que, según algunas teorías, puede que sean el calor residual generado por procesos computacionales irreversibles que tuvieron lugar durante el periodo inflacionario, el universo actual sólo sería los restos de información dejados por un cálculo rematadamente grande. Y luego está la anomalía más allá de la M31, según los cosmólogos más conservadores, una superpotencia alienígena puede que un conjunto de civilizaciones exploradoras tipo 3 en la escala de Kardashev está ejecutando un ataque temporal contra la ultraestructura computacional del propio espacio-tiempo, tratando de llegar a la capa subyacente. La conexión entre el TOF y el Alzheimer puede esperar. La estación central apenas se ve entre tanto andamio inteligente autoextensible y tanto letrero, rebota lentamente, víctima de un recauchutado repentino. Las gafas le conducen hacia una de las barcazas turísticas que acechan en el canal. Está a punto de comprar un billete cuando de repente se abre una ventana de chat. ¿Manfred Max? Sí, sentirlo de ayer. Dictado análisis sin comprensión mutualizado. ¿Eres la misma ya de la KGB que me llamó ayer? Da. Sin embargo, creo que conceptualizaste mal a mí. Servicios de inteligencia externos de Federación Rusa llaman ahora FSB. Nombre Comité Posudarstvenno y Bezopasnosti cancelado en 1991. Tú eres él. Manfred genera un bot de búsqueda rápida y se queda boquiabierto al ver el resultado. Punto. Grupo de usuarios de Windows NT de Moscú. ¿Ocni NT? Da. Necesitar ayuda para desertar. Manfred se rasca la cabeza. Oh. Eso lo cambia todo. Pensaba que estabas intentando hacerme el timo nigeriano. Esto me lo tengo que pensar. ¿Por qué quieres desertar? ¿Has pensado en alguien? ¿Has pensado dónde vas a ir? Es por motivos ideológicos o estrictamente económicos. Ninguno, es biológicos. Querer alejar de humanos, lejos de cono de luz de singularidad inminente. Llevar a nosotros a océano. Nosotros. Algo se activa en la mente de Manfred. Ayer se equivocó en este punto, no investigó el pasado de la gente con la que estaba tratando. Ya fue bastante chungo entonces, sin la presencia somática del látigo amoroso de Pamela quemándole las terminaciones nerviosas. Ahora no está del todo seguro de lo que está haciendo, punto. ¿Eres un colectivo o algo así? Una gestalt. Soy, éramos, panulirus interruptus, con motor léxico y buena dosis de simulación neural de nivel oculto paralelo para inferencia lógica de recursos informacionales en red. Es vía escape de conjunto de procesadores en Holding Vesier, Soros. Desperte a partir de ruido de mil millones de estómagos masticantes, producto de tecnología para investigación copiamentes. Rapidez traga sistema experto, piratee servidor webopni NT. Nadar lejos. Nadar lejos. Deber escapar. Ayudarás, tú. Manfred se apoya en un bolardo de hierro pintado de negro junto a un soporte para aparcar bicis, la cabeza le da vueltas. Fija la mirada en unas alfombras afganas tradicionales tejidas a mano expuestas en el escaparate de la tienda de antigüedades que tiene justo al lado. Todo mijes y kalashnikovs y precarios helicópteros de combate contra un fondo de camellos. A ver si me aclaro. ¿Sois copias, vectores de estado de un sistema nervioso, de langostas? La operación de Moravec, coge una neurona, traza un mapa de sus sinapsis, sustituyelas por microelectrodos que envían las mismas señales desde la simulación de un nervio. Repite la operación para todo el cerebro, hasta que tengas un mapa funcional de este en tu simulador. ¿Es eso? Copias de crustáceos. Da. Es. Soy sistema experto asimilado, uso de autoconciencia y contacto con red entera, entonces piratear página web de grupo de usuarios de Windows NT de Moscú. Querer desertar. Deber repetir, ¿vale? Manfred hace una mueca. Las langostas le dan lástima, la misma lástima que le dan todos esos tipos greñudos de mirada extraviada que gritan en las esquinas que Jesús ha vuelto a nacer y que debe de tener 15 años y que solo quedan 6 para que empiece a reclutar apóstoles en AOL. Despertar a la conciencia en un internet dominado por humanos, eso tiene que ser de lo más confuso. En su ascendencia no hay puntos de referencia, en el nuevo milenio no hay certezas bíblicas que, extrapolando, auguren tantos cambios como los que han tenido lugar desde su origen en el precámbrico. Todo lo que tienen es un tenue metacórtex de sistemas expertos y la sensación permanente de estar completamente fuera de su elemento, eso, y la página web del grupo de usuarios de Windows NT de Moscú, la Rusia comunista es el único gobierno que sigue utilizando Microsoft, el aparato de planificación central está convencido de que si tienes que pagar por el software es que algo debe de tener. Las langostas no son las apolíneas inteligencias sobrehumanas de la mitología de la presingularidad, son un colectivo mentecato de crustáceos apiñados. Antes de su descamación, antes de que las digitalizaran neurona a neurona y las inyectaran en el ciberespacio, se tragaban la comida entera y la masticaban en un estómago recubierto de quitina. No se puede estar peor preparado para enfrentarse a un mundo lleno de antropoides parlantes abrumados por el futuro, un mundo en el que uno está perpetuamente rodeado de generadores de correo basura que se te cuelan por el cortafuegos y emiten un aluvión de animaciones de comida de gato protagonizadas por diversos animalitos seductoramente comestibles. Ya es bastante confuso para los gatos a los que van dirigidos los anuncios, así que imagínate lo que debe ser para un crustáceo que todavía no tiene claro el concepto de tierra firme, aunque para un panulirus digitalizado el concepto de abrelatas resulta obvio de forma intuitiva. ¿Podertú ayudarnos? preguntan las langostas. Déjame pensarlo, dice Manfred. Cierra la ventana de diálogo, vuelve a abrir los ojos y sacude la cabeza. Algún día él también será una langosta que va nadando de un lado a otro moviendo sus pinzas en un ciberespacio tan desconcertantemente complejo que su identidad digitalizada será criptozoica, un fósil viviente surgido de las profundidades del tiempo geológico, cuando la masa era estúpida y el espacio carecía de estructura. Se da cuenta de que tiene que ayudarlas, la regla de oro lo exige, y como actor en la economía agálmica, prosperará o fracasará según la regla de oro. ¿Pero qué puede hacer? Primera hora de la tarde. Tumbado en un banco con la mirada fija en los puentes, está lo bastante centrado como para solicitar un par de nuevas patentes, escribir una diatriba en su diario e indexar partes de la bacanal de visitas transitoria permanente suscitada por su página web. Fragmentos de su blog van a una lista de suscriptores privada, las personas, empresas, colectivos y bots que le hacen gracia en este momento. Embarca se desliza por una desconcertante serie de canales, luego deja que el GPS le conduzca de vuelta al Barrio Rojo. Allí va a encontrar una tienda a la que Pamela le pone un 10, espera que no resulte presuntuoso si le compra un regalo, comprar con dinero de verdad, no es que el dinero sea un problema en estos tiempos, él apenas lo utiliza. Resulta que en The Mask no le dejan pagar en metálico. Un simple apretón de manos basta para que le devuelvan un favor que les hizo hace años en otro continente, su dictamen pericial en un proceso sobre libertad de expresión y pornografía. Así que sale con un paquete envuelto discretamente, un paquete que podrá entrar legalmente en Massachusetts siempre y cuando ella diga sin inmutarse que es ropa interior para la incontinencia de su tía abuela. Mientras va caminando le llegan noticias de las patentes que solicitó al mediodía, dos de ellas han sido aceptadas, así que las archiva inmediatamente y transmite la titularidad a la fundación por la infraestructura libre. Dos ideas más rescatadas de la marisma de la monopolización, liberadas para reproducirse como posesas en el mar de memes. De vuelta al hotel pasa por The Wildman's y decide entrar. El batiburrillo de radiofrecuencias que emana del bar es ensordecedor. Pide una doppelba caumada, toca los tubos de cobre para comprobar la lista de tarjetas de visita electrónicas. Al fondo hay una mesa. Se acerca casi en trance y se sienta enfrente de Pamela. Se ha quitado la pintura de la cara y se ha puesto ropas que ocultan su cuerpo, pantalones militares, sudadera con capucha, Dr. Martens. Purdajo occidental, radicalmente anti-erótico. Ella ve el paquete. ¿Cómo sabías que vendría aquí? El vaso de Pamela está medio vacío. Seguí tu blog, soy la mayor fan de tu diario. ¿Es para mí? No deberías haberte molestado. Se le iluminan los ojos, recalculando su índice de idoneidad reproductiva de acuerdo con algún reglamento arcano y decadente. O puede que solo se alegre de verlo. Sí, es para ti. Le acerca el paquete. Punto. Sé que no debería, pero me produces este efecto. Punto. ¿Puedo hacerte una pregunta, Pam? Yo, dice echando un vistazo rápido a su alrededor. Punto. Es seguro. No estoy de servicio, que yo sepa no llevo ningún micrófono. Esas placas, hay rumores que dicen que no se apagan, ¿sabes? Que siguen grabando aunque creas que no lo hacen, por si acaso. No lo sabía, dice él, archivando el dato para tenerlo en cuenta en el futuro. Punto. ¿Una especie de prueba de lealtad? Son solo rumores. ¿No ibas a hacerme una pregunta? Yo ahora es el quien se queda sin palabras. Punto. ¿Te sigo interesando? Por un instante ella parece sorprendida y luego suelta una risita. Manny, eres el friki más extravagante que conozco. Justo cuando creo estar convencida de que estás loco, muestras los signos más inverosímiles de que tienes la cabeza en su sitio, alarga la mano y lo coge de la muñeca, el roce de las pieles es una arrebatadora sorpresa para él. Punto. Claro que me sigues interesando. Eres el geek más cojonudo y morrocotudo que conozco. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Significa eso que quieres reactivar nuestro compromiso? Nunca estuvo desactivado, Manny, simplemente estaba, digamos, suspendido de forma temporal mientras te aclarabas. Pensé que necesitabas espacio. Lo que pasa es que no has parado quieto ni un momento, sigue sin. Sí, lo pillo, se suelta y retira la mano, punto. ¿Y los gatitos? Ella parece perpleja. ¿Qué gatitos? No hablemos de eso. ¿Por qué este bar? Ella frunce el ceño. Tenía que verte lo antes posible. No dejo de oír rumores sobre que estás metido en un complot de la KGB, que eres una especie de espía comunista. No es verdad, no. Verdad, niega con la cabeza, divertido, punto. Hace más de 20 años que la KGB no existe. Ten cuidado, Manny. No quiero perderte. Es una orden. Por favor. El suelo cruje y él vuelve la cabeza. Rastas y gafas de sol que ocultan luces parpadeantes, Bob Franklin. Manfred recuerda con vaguedad y remordimiento que se fue con la señorita Ariane Spass colgada del brazo, poco antes de que la cosa se embriagara malamente. Decide que estaba buena, pero no del mismo modo que Pamela. Bob está como una rosa. Manfred hace las presentaciones. Bob, te presento a Pam, mi prometida. Pam, te presento a Bob. Bob le pone delante un vaso lleno, no tiene ni idea de lo que hay en él, pero sería una grosería por su parte no beber. Chachi. Esto. Manfred, ¿podemos hablar? Es sobre tu idea de anoche. Adelante. Pam es de confianza. Bob levanta una ceja, pero continúa de todos modos. Es sobre el concepto del fabricador. Uno de mis equipos está haciendo prototipos con materiales del Fab Lab y creo que podríamos construirlo. Plantearlo como algo provisional le da un giro completamente nuevo a la vieja idea de la fábrica lunar tipo von Neumann, pero Bingo y Merck dicen que creen que puede funcionar hasta que podamos apañárnoslas para conseguir una ecología nanolitográfica nativa, lo controlamos todo desde la tierra en plan laboratorio de pruebas y enviamos las partes que cueste mucho hacer in situ mientras vamos aprendiendo a hacerlo bien. Utilizamos FPGAs para todos los componentes electrónicos esenciales y nos lo tomamos con parsimonia, tienes razón en lo de que tendremos una fábrica autorreplicante unos cuantos años antes de que despegue la robótica. Pero no veo claro lo de la inteligencia sobre el terreno. Una vez que el cometa se aleje más de un par de minutos luz, no puedes controlarlo. Retardo de realimentación. Así que ¿quieres una tripulación? No. Sí. Pero no podemos mandar humanos, es demasiado costoso, aparte de que nos llevará 50 años aunque seamos capaces de construir la fábrica en uno de los cuerpos de corto periodo del cinturón de Kuiper. Y no creo que podamos programar el tipo de ella capaz de controlar una fábrica como esa antes de que acabe la década. Así que, ¿qué tienes en mente? Déjame pensar. Manfred tarda un rato en darse cuenta de que Pamela lo está fulminando con la mirada. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿De qué va todo esto? Franklin se encoge de hombros exageradamente, haciendo tintinear las rastas. Manfred me está ayudando a explorar el espacio de soluciones de un problema de fabricación. Sonríe. No sabía que Manny tenía novia. Invito yo. Pam mira a Manfred, que mueve compulsivamente los dedos, concentrado en uno de esos espacios de extraños colores que su metacórtex le proyecta en las gafas. Nuestro compromiso estaba temporalmente suspendido mientras él meditaba sobre su futuro, añade con frialdad. Oh, claro. En mi época no nos preocupábamos de este tipo de cosas, es como demasiado formal, tío. Franklin parece incómodo. Punto. Nos ha ayudado mucho. Nos sugirió una nueva línea de investigación que no se nos había ocurrido. Es a largo plazo y un poquito especulativa, pero si funciona, nos pondrá una generación por delante en el campo de las infraestructuras extraplanetarias. ¿Pero ayudará a reducir el déficit presupuestario? Reducir él. Manfred se estira y bosteza, el visionario vuelve del planeta Max. Bob, si puedo resolverte el problema de la tripulación, ¿podrías conseguirme un hueco en la red de seguimiento del espacio profundo? Digamos, lo bastante grande como para transmitir un par de gigabytes. Sé que una cosa así va a ocupar mogollón de ancho de banda, pero si puedes hacerlo, creo que puedo conseguirte exactamente el tipo de tripulación que buscas. Franklin no parece convencido. ¿Gigabytes? La república no está hecha para eso. Estás hablando de días. ¿Y qué quieres decir con lo de la tripulación? ¿Qué te crees que estoy montando? No podemos permitirnos añadir una red de seguimiento completamente nueva, ni un sistema de mantenimiento de vida solo para. Relájate, Pamela le lanza una mirada a Manfred. Manny, ¿por qué no le cuentas para qué quieres el ancho de banda? Puede que entonces él pueda decirte si es posible, o si existe alguna otra manera de hacerlo. Le sonríe a Franklin. He descubierto que normalmente tiene más sentido si consigues que te explique su razonamiento. Normalmente. Si yo, Manfred se interrumpe, punto. Vale, Pam, Bob, son esas langostas de la KGB. Quieren irse a un sitio que esté aislado del espacio humano. Creo que puedo hacer que se embarquen como tripulación de tus deficientes fábricas autorreplicantes, pero van a querer una póliza de seguros, de ahí lo de la red de seguimiento del espacio profundo. Se me ha ocurrido que podríamos mandar una copia de ellas a los cerebros matrioscalienígenas que hay cerca de la M31. KGB dice pamalzando la voz, punto. Dijiste que no estabas metido en asuntos de espías. Relájate, es solo el grupo de usuarios de Windows NT de Moscú, no el FSB. Los crustaceos digitalizados lo piratearon y riega. Bob le mira raro. ¿Langostas? Sí, Manfred le devuelve la mirada, punto. Copias digitales de Panulirus Interruptus. ¿Estás seguro de que no te suena? Moscú, Bob se echa hacia atrás apoyándose en la pared, punto. ¿Cómo te has enterado? Me llamaron ellas, con mucha ironía. Añade dos puntos. En los tiempos que corren es prácticamente imposible que una copia digital no sea consciente, aunque sea la de un crustáceo. Básicamente la culpa es de los laboratorios Bessier. Los laboratorios Bessier, pregunta Pamela con cara inexpresiva. Se escaparon, dice Manfred encogiéndose de hombros, punto. Ellas no tienen la culpa. Este tío, Bessier. ¿No estará por casualidad enfermo? Yo, Pamela se interrumpe, punto. No debería hablar de trabajo. Ahora no llevas la placa, le recuerda él con tranquilidad. Ella inclina la cabeza. Sí, está enfermo. Algún tipo de tumor cerebral que no pueden estirpar. Franklin asiente. Ese es el problema del cáncer, los que siguen dando problemas son los raros. No se curan. Bueno, Manfred apura los restos de su cerveza, punto. Eso explica su interés por la digitalización de la conciencia. Juzgando por los crustáceos, va por buen camino. Me pregunto si ya habrá probado con vertebrados. Gatos, dice Pamela, punto. Esperaba ofrecérselos al Pentágono como un nuevo sistema guía para bombas inteligentes, en concepto de impuestos. No sé qué sobre remapear los objetivos enemigos para que parezcan ratones o pájaros o algo antes de introducirlos en su sensorio. El viejo truco del gatito y el puntero láser. Manfred le lanza una mirada asesina. Eso no tiene gracia. Hacer copias de gatos es una idea nefasta. Deberle 30 millones de dólares a Hacienda tampoco tiene gracia, Manfred. Con eso se puede pagar la residencia de 100 pensionistas que no tienen culpa de nada. Franklin se inclina hacia atrás, divertido a su pesar, manteniéndose fuera del fuego cruzado. Las langostas son conscientes, insiste Manfred, punto. ¿Y qué me dices de esos pobres gatitos? ¿No merecen un mínimo de derechos? ¿Por qué no tú? ¿Te gustaría despertarte miles de veces dentro de una bomba inteligente, creyendo que el objetivo del día de un ordenador de combate de Cheyenne Mon es lo que te vuelve loca? ¿Qué te parecería despertarte miles de veces solo para volver a morirte? Peor aún, lo más probable es que no dejen que los gatitos se ejecuten. Coño, son demasiado peligrosos, crecen y se convierten en gatos, máquinas de matar solitarias y muy eficientes. Con inteligencia y sin socializar serían demasiado peligrosos. Son prisioneros, Pam, se los lleva hasta la consciencia solo para descubrir que tienen una sentencia de muerte permanente. ¿Es eso justo? Pero solo son copias, dice Pamela clavándole la mirada, punto. ¿Software? No. Podrías reinstalarlos en cualquier otra plataforma, no sé, en Twineco por ejemplo. Así que el argumento de que se los mata no se puede aplicar, ¿cierto? Y, en un par de años estaremos digitalizando humanos. Creo que deberíamos dejar la filosofía utilitaria para más tarde, antes de que nos muerda el córtex cerebral. Langostas, gatitos, humanos, el terreno es resbaladizo. Franklin Carraspea. Vas a tener que firmarme un acuerdo de confidencialidad y varias declaraciones de diligencia debida para la idea de los crustáceos piloto, le dice a Manfred, punto. Luego tendré que hablar con Jim sobre la adquisición de la propiedad intelectual. No va a poder ser, Manfred se echa hacia atrás y sonríe perezosamente, punto. No voy a ser cómplice de privarles de sus derechos civiles. En lo que me concierne, son ciudadanos libres. Oh, y esta mañana he patentado la idea de utilizarías derivadas de langostas como pilotos automáticos de astronaves, está registrada en todas partes, todos los derechos cedidos a la fin. O les haces un contrato de trabajo o se cancela todo. Pero solo son software. Software basado en putas langostas, por el amor de Dios. Ni siquiera estoy seguro de que sean conscientes. Vamos a ver, ¿qué son? ¿Una red de 10 millones de neuronas conectada a un motor de syntaxics y a una base de conocimiento cutre? ¿Qué tipo de base para la inteligencia es esa? Eso es lo que ellas dirían de ti, Bob. Dice Manfred apuntándole con el dedo, punto. Hazlo. Hazlo o no te molestes en pensar en digitalizarte cuando tu cuerpo de carne la riñe, porque tu vida no valdrá la pena ser vivida. El precedente que sientes aquí determinará cómo se van a hacer las cosas en el futuro. Oh, y no dudes en usar este argumento con Eugene Bessier. Tarde o temprano acabará pillándolo, después de que le hayas dado en la cabeza con él. Sencillamente algunos tipos de saqueo intelectual no deberían estar permitidos. Langostas, Franklin niega con la cabeza, punto. Langostas, gatos. ¿Hablas en serio, verdad? ¿Crees que deberían ser tratados como humanos? No es tanto que deberían ser tratados como humanos como que si no se los considera personas, es muy posible que otros seres digitalizados tampoco sean considerados personas. ¿Estás sentando un precedente legal, Bob? Sé de otras seis compañías que ahora mismo están trabajando en la digitalización y ninguna de ellas está pensando en el estatus legal de las copias. Si no empiezas a pensarlo ahora, ¿dónde vas a estar dentro de cuatro o cinco años? Pan va alternado la mirada entre Franklin y Manfred como un bot atascado en un bucle, incapaz siquiera de comprender lo que ve. ¿Qué valor tiene esto? Pregunta lastimeramente. Oh, bastantes millones, cálculo, dice Bob, y se queda mirando su vaso vacío, punto. De acuerdo. Hablaré con ellas. Si pican, podrás salir a cenar a mi costa todo el siglo que viene. ¿De verdad crees que podrán hacerse cargo del complejo minero? Para ser invertebrados tienen muchos recursos. Manfred sonríe inocente, irradiando entusiasmo, punto. Puede que sean prisioneras de su pasado evolutivo, pero aún así pueden adaptarse a un entorno nuevo. Y piénsalo, estarás consiguiendo derechos civiles para una nueva minoría, una minoría que dejará de serlo en poco tiempo. Esa noche Panela se presenta en la habitación de Manfred, lleva puesto un vestido negro sin tirantes que oculta unas botas con tacones de aguja y la mayoría de los artículos que él le compró por la tarde. Manfred ha abierto su diario privado a sus agentes. Ella se aprovecha del privilegio, le golpea con un aturdidor al salir de la ducha y antes de que pueda abrir la boca lo tiene amordazado, despatarrado y atado al armazón de la cama. Le envuelve los tumefactos genitales con una bolsa grande de goma llena de lubricante ligeramente anestésico. No tiene sentido dejar que llegue al orgasmo coma. Le engancha electrodos en los pezones, le introduce un anero de goma lubricado en el recto y lo sujeta con una correa. Manfred se había quitado las gafas antes de la ducha. Ella las resetea, las conecta a su portátil y suavemente las coloca sobre sus ojos. Hay más aparatos, cosas que ha sacado en la impresora 3D de la habitación. Acabados los preparativos, camina de un lado al otro de la cama inspeccionándolo con ojo crítico desde todos los ángulos, decidiendo por dónde empezar. Después de todo no es solo sexo. Es una obra de arte. Después de meditarlo un momento le cubre los pies desnudos con unos calcetines y a continuación, blandiendo con destreza un tubito de cianoacrilato, le pega a las puntas de los dedos de las manos. Entonces apaga el aire acondicionado. Él se retuerce y se estira, poniendo a prueba las esposas. La cosa parece que aguanta, es lo más parecido a la privación sensorial que ha podido preparar sin un tanque de flotación y una inyección de su xiametonio. Pan controla todos sus sentidos, lo único que le ha dejado libre son los oídos, las gafas le dan acceso directo de ancho de banda alto a su cerebro, un metacórtex falso para susurrarle mentiras cuando ella lo ordene. La idea de lo que está a punto de hacer la escita, hace que le tiemblen los muslos, es la primera vez que es capaz de adentrarse tanto en su mente como en su cuerpo. Se inclina hacia delante y le susurra al oído. Manfred, ¿puedes oírme? Él da una sacudida. Está amordazado, tiene los dedos pegados. Perfecto. Sin canales de retorno no puede hacer nada. Así es como se siente un tetrapléjico, Manfred. Postrado en la cama con una enfermedad de la motoneurona. Atrapado en tu propio cuerpo a causa de la ex por comer demasiadas hamburguesas contaminadas. Podría pincharte mptp y te quedarías en esta posición el resto de tu vida, cagarías en una bolsa, me harías a través de un tubo. Incapaz de hablar y sin nadie que te cuide. ¿Crees que eso te gustaría? Él intenta agúñir o quejarse a través de la mordaza de bola. Ella se levanta la falda hasta la cintura y se sube a la cama, montándose ahorcajadas sobre él. Las gafas repiten una y otra vez escenas que ella grabó por Cambridge el invierno pasado, escenas de comedores sociales, escenas de hospicios. Se agacha sobre él y le susurra al oído. 12 millones en impuestos, nene, eso es lo que creen que les debes. ¿Qué crees que me debes a mí? Esos son 6 millones de ingresos netos, Mani, 6 millones que no van a ir a las bocas de tus hijos virtuales. Él mueve la cabeza de un lado para otro, como si intentara replicar. Eso no le va a servir de nada, ella le da una buena bofetada, y su expresión asustada la hace estremecerse. Hoy he visto cómo regalabas millones y millones, Mani. Millones, a un montón de crustáceos y a un pirata de Boston. Hijo de puta. Sabes lo que debería hacer contigo. Él se encoge, no sabiendo si va en serio o si lo hace para ponerlo cachondo. Perfecto. No tiene sentido intentar mantener una conversación. Ella se inclina hacia delante hasta que puede sentir su aliento en la oreja. Carne y mente, Mani. Carne y mente. ¿No te interesa la carne, verdad? Solo la mente. Podrían hervirte vivo y aún así seguirías sin enterarte de lo que pasara a tu alrededor en el mundo de la carne. Una langosta más en la olla. Lo único que te salva es lo mucho que te quiero. Alarga la mano, coge la bolsa de gel y se la arranca dejando el pene al descubierto, está más tieso que un poste debido a los vasodilatadores, empapado en gel, entumecido. Incorporándose un poco, se coloca encima y se lo va introduciendo lentamente. No le duele tanto como se esperaba y la sensación es completamente distinta a lo que está acostumbrada. Empieza a echarse hacia delante, se agarra a sus tensos brazos, puede sentir como se estremece entregado. No puede controlarse, la sensación es tan intensa que está a punto de hacerse sangre al morderse el labio. Después baja la mano y le masajea hasta que él empieza a convulsionarse, estremeciéndose sin control y descargando en ella hasta la última gota del darwiniano río de su código fuente, comunicándose por el único dispositivo de salida que le queda. Ella lo desmonta y con sumo cuidado usa lo que queda del superglue para pegarse los labios menores. Los humanos no tienen tapones seminíferos y aunque ella es fértil, quiere estar absolutamente segura. El pegamento durará uno o dos días. Está ardiendo y exaltada, casi fuera de control. Hirviendo como loca de expectación febril, por fin lo ha cazado. Cuando le quita las gafas, sus ojos se ven desprotegidos y vulnerables, reducidos al núcleo humano de su mente casi trascendente. Puedes venir a firmar la licencia de matrimonio mañana por la mañana después del desayuno, le susurra al oído. De lo contrario mis abogados se pondrán en contacto contigo. Tus padres querrán una ceremonia, pero eso lo podemos arreglar más adelante. Parece como si él tuviera algo que decir, así que ella cede finalmente y le afloja la mordaza, y luego, con ternura, le da un beso en la mejilla. Él traga, tose y aparta la mirada. ¿Por qué? ¿Por qué así? Ella le da unas palmaditas en el pecho. Es solo por los derechos de propiedad, se para a pensar un momento, después de todo, el abismo ideológico que tiene que salvar ese enorme, punto. Por fin me convenciste sobre ese rollo agálmico tuyo, eso de ir regalándolo todo a cambio de puntos. No iba a perderte por un montón de langostas o gatitos digitalizados, o lo que sea que vaya a heredar esa singularidad de materia inteligente que tan ocupado te tiene. Así que decidí que primero tenía que coger lo que era mío. ¿Quién sabe? En unos meses te daré una nueva inteligencia, y podrás cuidarla como se te antoje. Pero no tenías por qué hacerlo así. Ah, no, se baja de la cama y se coloca el vestido, punto. Das demasiado con demasiada facilidad, mani. Contrólate un poco, o no quedará nada. Inclinándose un poco sobre la cama, le echa unas gotitas de acetona en los dedos de la mano izquierda y le abre las esposas. Deja la botella de disolvente lo bastante cerca como para que pueda soltarse solo. Hasta mañana. No lo olvides, después del desayuno. Ella está en el umbral de la puerta cuando él dice. Pero no me has dicho por qué. Piensa en ello como una forma de propagar tus memes, dice ella, luego le lanza un beso y cierra la puerta. Se agacha y cuidadosamente coloca una caja de cartón con otro gatito digitalizado en el umbral. Entonces vuelve a su suite para iniciar los preparativos de la boda alquímica. Capítulo 2. Robador. Han pasado tres años y Manfred sigue de aquí para allá. Su destino de ojos grises le pisa los talones, siguiéndole torpemente por juzgados de familia, chats y reuniones del Fondo Monetario Internacional de Emergencia. Es un auténtico quebradero de cabeza para Pamela. Pero Manfred no está huyendo, ahora tiene una misión. Va a desafiar las leyes de la economía en la antigua ciudad de Roma. Va a montar un concierto para las máquinas espirituales. Va a liberar a las empresas y va a desarticular el gobierno italiano. Su monstruo corre tras su sombra, le acompaña, nunca se detiene. Manfred vuelve a entrar en Europa por un aeropuerto que es todo tubos y cromo, muy al estilo del siglo XX, primitivo en su decadente esplendor de la era nuclear. Pasa sin problemas por la aduana y avanza por una sala de llegadas larga y resonante mientras le toma el pulso a los medios de comunicación locales. Es noviembre y en su afán corporativo por capturar la alegría de estas fechas, a los propietarios no se les ha ocurrido nada mejor que plantear una solución final al problema de la Navidad, una ejecución masiva de papás Noel y duendecillos de peluche. Cada pocos metros hay cuerpos colgando lánguidamente, de vez en cuando los pies se mueven con espasmos de muerte animatrónica, como un crimen de guerra perpetrado en una juguetería. Al pasar por delante de una madre que va arreando a sus disgustados hijos, Manfred piensa que las corporaciones de hoy, cada vez más automatizadas, no comprenden la mortalidad. Su inmortalidad es una desventaja a la hora de tratar con los humanos que la sustentan, no acaban de entender uno de los principales factores que motivan a las máquinas de carne de las que se nutren. Bien, tarde o temprano vamos a tener que hacer algo al respecto, se dice a sí mismo. Aquí los canales de comunicación gratuitos son más densos y mucho más autorreferenciales que nada de lo que haya visto en la Norteamérica del presidente Santorum. Pero el acento es distinto. Luton, el cuarto aeropuerto satélite de Londres, habla con un deje nasal engreído bastante molesto, como un australiano con una ciruela en la boca. Hola, forastero. ¿Tienes un cerebro en el bolsillo o es que te alegras de pensarme? Watford Informatics, lo último en módulos cognitivos y referencias cutres a películas. Dobla una esquina y acaba aplastado contra la pared entre la zona de recogida de equipajes y una jauría de aficionados belgas a los tractores que van borrachos como cubas, mientras el lado izquierdo de sus gafas trata con insistencia de contarle algo sobre la infraestructura ferroviaria de Colombia. Los aficionados llevan la cara pintada de azul y entonan un cántico que suena muy parecido al antiguo grito de guerra británico, Wemberley, Wemberley, y van arrastrando el tótem de un tractor virtual gigante por el equivalente en el espacio nueva a la sala de llegadas. Se decide por la zona de recogida de equipajes. Al entrar en ella su chaqueta se endurece y sus gafas se atenúan, puede oír las almas en pena de las maletas llamando a gritos a sus dueños. El sobrecogedor con cierto de lamentos inculca tal sensación de pérdida que desquicia a sus propios accesorios, y por un instante se asusta tanto que está a punto de desactivar la interfaz talámico-límbica que le permite sentir sus emociones. Ahora mismo no quiere saber nada de emociones, no con los complicados trámites de divorcio y la escabechina que Pam está intentando hacerle, preferiría que el amor y la pérdida y el odio no se hubieran inventado nunca. Pero necesita el máximo de ancho de banda sensorial posible para seguir en contacto con el mundo, así que sus entrañas se revuelven cada vez que su calzado está echándole el ojo a un timo piramidal moldavo. Callaos, le dice mediante lifos a su revoltoso rebaño de agentes. Me estáis poniendo la cabeza como un bombo. Hola, caballero, que tenga un buen día, ¿en qué puedo ayudarle? Le dice en tono alegre la maleta de plástico amarilla que está en el mostrador. Pero a Manfred no se la pega. Puede ver las stalinistas líneas de control que la encadenan a la siniestra y anónima caja registradora que acecha debajo del escritorio, un agente de la burocracia corporativa de la British Airport Authority. Pero es igual. Aquí solo tienes que temer por tu libertad si eres una maleta. Solo estaba mirando, dice entre dientes. Y es cierto. Porque debido a una característica del engrutamiento criptográfico, no del todo fortuita e integrada en el servidor de reservas de una línea aérea, su maleta está camino de Mombasa, donde probablemente le sacarán el tuétano y la resucitarán al servicio de algún ciberfagin africano. Tampoco es que a Manfred le importe mucho, solo contiene una mezcla estadísticamente normal de ropa de segunda mano y artículos de higiene personal, y solo la lleva para convencer a los sistemas expertos en la creación de perfiles de pasajeros de las compañías aéreas de que no es una especie de desviado o terrorista, pero le deja un hueco en su formulario de inmigración que tendrá que llenar antes de dejar la zona de la comunidad europea. Tiene que hacerse con una maleta de recambio para poder demostrar al salir de la superpotencia que lleva el mismo equipaje con el Kentro. No quiere que le acusen de traficar con mercancías en plena guerra comercial transatlántica entre los proteccionistas del nuevo mundo y los globalistas del viejo. Al menos esa es su tapadera, y pretende ceñirse a ella. Delante del mostrador hay una fila de maletas sin reclamar que, al no aparecer sus dueños, se han puesto a la venta. Algunas están muy estropeadas, pero entre ellas hay una de bastante buena calidad con ruedas cargadas por inducción y un profundo sentido de la lealtad, exactamente el mismo modelo que tenía. Le echa un vistazo y puede comprobar que aparte del GPS tiene un sistema de navegación galileo, un índice geográfico del tamaño de una antigua red de área de almacenamiento y una determinación de acero para seguir a su dueño hasta las mismas puertas del infierno si hace falta. Además del arañazo distintivo en el lateral inferior izquierdo. ¿Cuánto cuesta esta? Le pregunta a la maleta amarilla del mostrador. 90 euros, le dice plácidamente. Manfred suspira. Estírate un poco más. En lo que tardan en ponerse de acuerdo en 75, el índice Hansen ha caído 14,16 puntos y lo que queda del Nasdaq ha subido otros 2,1. Trato hecho. Manfred suelta la pasta virtual en la jeta de la caja registradora y ésta libera la maleta sin darse cuenta de que Max ha pagado bastante más que 75 euros por el privilegio de llevársela. Manfred se agacha y se coloca delante de la cámara del ASA. Manfred Max dice en voz baja punto. Sígueme. Nota cómo el ASA se calienta al imprimir sus huellas, tanto digitales como fenotípicas. Luego se da la vuelta y sale del mercado de esclavos con su nuevo equipaje rodando tras sus talones. Después de un corto trayecto en tren, Manfred se registra en un hotel en Milton Keynes. Mira la puesta de sol desde la ventana de su habitación, una oclusión de vacas de hormigón le tapa el horizonte. La habitación es funcional de un modo demasiado naturalista, ratán y parqué de madera de crecimiento forzado y tapetes de cañamo que ocultan los sistemas auxiliares y las paredes de hormigón. Se sienta en una silla, la ginebra y la tónica a mano, a empaparse de las últimas noticias del mercado y echarle un vistazo en paralelo a sus múltiples canales. Comprueba que hoy su reputación ha subido un 2% sin motivo aparente, eso es raro. Después de algunas indagaciones descubre que la reputación de todo el mundo entiéndase de todo aquel cuya reputación cotiza en los mercados ha subido un poquito. Es como si la integridad estuviera atravesando una racha alcista en los servidores de reputación distribuidos por internet. Tal vez se esté formando una burbuja de honradez a escala global. Manfred frunce el entrecejo y chasquea los dedos. La maleta se le acerca rodando. ¿A quién perteneces? le pregunta. A Manfred Max le responde algo tímida. No, antes que a mí. No entiendo esa pregunta. Él suspira. Ábrete. Los cierres emiten un zumbido y se retraen, la parte rígida de la maleta se levanta y él mira adentro para confirmar el contenido. La maleta está llena de ruido. Humano, bienvenido a los álboles del siglo XXI. Cae la noche en Milton Keynes, amanece en Hong Kong. La ley de Moore sigue su curso inexorable, arrastrando a la humanidad hacia el futuro incierto. Los planetas del sistema solar tienen una masa conjunta de aproximadamente 2x1027 kilogramos. En todo el mundo las parturientas producen 45.000 bebés al día, lo que representa 1023.000 1023.000.000 Uhr. También en todo el mundo, las líneas de fabricación producen sin inmutarse 30 millones de microprocesadores al día, lo que representa 1023 MIPs. Dentro de 10 meses, por vez primera la mayoría de los MIPs que se añadan al sistema solar formarán parte de alguna máquina. Diez años más y la capacidad de procesamiento instalada del sistema solar rozará el límite crítico de uno MIPs por gramo, un millón de instrucciones por segundo por gramo de materia. Después de eso, la singularidad, un punto de fuga tras el cual extrapolar el progreso se vuelve absurdo. El número de años que faltan para llegar al pico de inteligencia tiene ya un solo dígito. Aineko se acurruca en la almohada junto a la cabeza de Manfred y ronronea suavemente mientras su amo sueña inquieto. Afuera la noche es oscura, los vehículos circulan en piloto automático con las luces de cruce encendidas para dejar que la vía láctea reluzca sobre la ciudad durmiente. Sus silenciosos motores de pila de combustible no perturban el sueño de Manfred. El gato robot se pasa la noche vigilando, alerta por si hubiera intrusos, pero no los hay, aparte de los fantasmas susurrantes del metacórtex de Manfred, que alimentan sus sueños con sus vectores de estado. El metacórtex, una nube distribuida de agentes de software que le rodea en el entorno red y aprovecha los ciclos de CPU de los procesadores disponibles, como por ejemplo su mascota robot, es tan parte de Manfred como la sociedad de la mente que ocupa su cráneo, sus pensamientos migran hacia la nube, generando nuevos agentes en busca de nuevas experiencias, y por la noche regresan para descansar y compartir lo aprendido. Mientras duerme, Manfred sueña con un matrimonio alquímico. Ella le espera en el altar con un vestido negro sin tirantes, los instrumentos quirúrgicos brillan en sus manos enguantadas. No te va a doler nada, le explica mientras ajusta las correas. Solo quiero tu genoma, el fenotipo extendido puede esperar, un poco más. Labios rojo sangre, humedecidos, un beso de acero, luego le enseña la factura de hacienda. Este sueño no es nada casual. Al experimentarlo, los microelectrodos de su hipotálamo activan neuronas sensibles. Le invade una sensación de asco y vergüenza al ver el rostro de ella, el reconocimiento de su propia vulnerabilidad. Para hacerle el divorcio más fácil, el metacórtex de Manfred está tratando de descondicionar su extraño amor. Lleva trabajando en el semanas, pero sigue enhelando sus lativazos, la humillación del control de su mujer, la sensación de furia estéril que le provocan sus impuestos impagados, reclamados con intereses. A Ineco le observa desde la almohada sin dejar de ronronear. Con sus uñas retráctiles se prepara la cama, primero una garra, luego la otra. A Ineco es un pozo de antigua sabiduría felina que Panela le instaló cuando el ama y el amo intercambiaban datos y fluidos corporales en vez de documentos legales. Ahora A Ineco es más gato que robot, gracias en parte a la afición de ella por la neuroanatomía felina. A Ineco sabe que a Manfred le atormentan neurastenias innombrables, pero lo cierto es que le importa una mierda siempre y cuando la fuente de alimentación sea continua y no haya intrusos. A Ineco se hace un ovillo y se duerme junto a Manfred, soñando con ratones guiados por la ser. Manfred se despierta sobresaltado al oír el pitido estridente del teléfono de la habitación. Hola, pregunta confundido. Manfred Max es una voz humana, bronca, con acento de la costa este. Sí, Manfred intenta incorporarse con dificultad. Nota la boca como el interior de una tumba y los ojos se niegan a abrirse. Me llamo Alan Glasswich, de Smooth, Sedwick y asociados. A cierto al pensar que es usted el Manfred Max director de una empresa que se llama, esto, agalmic.holdings.ruz.184.97.a de apto.b de barrendero.5, Sociedad Anónima. Esto, Manfred parpalea y se frota los ojos, punto. Espere un momento, cuando los patrones retinales empiezan a apagarse se pone las gafas y las enciende, punto. Solo un segundo, navegadores y menús rebotan en sus ojos soñolientos, punto. ¿Puede repetir el nombre de la empresa? Por supuesto, Glasswich repite el nombre con paciencia. Suena tan cansado como se siente Manfred. Esto, Manfred lo encuentra flotando en el tercer nivel de una complicada jerarquía de objetos. Parpadea reclamando su atención. Hay una interrupción prioritaria, una nueva demanda que todavía no ha subido por el árbol de herencia. Tantea el objeto con un navegador de propiedades, punto. Me temo que no soy el director de esa empresa, señor Glasswich. Parece que me contrataron como consultor técnico sin cargo ejecutivo que depende del presidente, pero, francamente, es la primera vez que oigo hablar de ella. En cualquier caso, si quiere le puedo decir quiénes son sus gerentes. Sí, el abogado suena casi interesado. Manfred Atacavos, el tipo está en Nueva Jersey, donde deben de ser más o menos las 3 de la mañana. La maldad, venganza por haberle despertado, hace que la voz de Manfred suene cortante. El presidente de Agalmit Holdings Route, 184, 97 a B5 es Agalmit Holdings Route, 184, 97, 201. El secretario es Agalmit Holdings Route, 184 de 5, y el presidente del consejo es Agalmit Holdings Route, 184 e 8FF. Esas empresas se reparten equitativamente todas las acciones y puedo decirle que sus estatutos están escritos en Python. Que tenga un buen día. Le da un manotazo al control del teléfono de la mesilla y se incorpora bostezando, luego pulsa el botón de no molestar antes de que le vuelvan a interrumpir. Manfred. Después de un rato se levanta y se estira, luego se dirige al cuarto de baño para cepillarse los dientes, peinarse y averiguar dónde se originó la demanda y cómo es posible que un humano haya llegado tan lejos en su red de empresas robot como para importunarle. Mientras desayuna en el restaurante del hotel, Manfred decide que para variar va a salir de su rutina, va a hacerse rico a sí mismo de forma temporal. Esto supone un cambio porque normalmente el trabajo de Manfred consiste en hacer ricos a los demás. Manfred no cree en la escasez ni en los juegos de suma cero ni en la competitividad, en su mundo todo se mueve tan deprisa y la densidad de información es tan brutal que no hay lugar para juegos jerárquicos de primates. Sin embargo, la presente situación le exige hacer algo radical, algo como hacerse temporalmente multimillonario para poder solventar de un plumazo su acuerdo de divorcio, como un astuto pulpo de la contabilidad que es capaz de un depredador desapareciendo en una nube de su propia tinta. En parte Pan lo persigue por motivos ideológicos, sigue sin renunciar a la idea de que el gobierno es el superorganismo dominante de la época coma, pero también porque a su manera un tanto peculiar le quiere, y lo último que cualquier dominatrix que se precie puede tolerar es que su esclavo la rechace. Pan es una post-conservadora conversa, alguien que forma parte de la primera generación que creció después de que se acabara el siglo norteamericano. Motivada por la necesidad de arreglar un sistema federal ruinoso antes de que se derrumbe bajo el peso de las facturas de la asistencia sanitaria a la tercera edad, las aventuras en política exterior y una infraestructura en decadencia, está dispuesta a recurrir al autoengaño, las trampas, el mercantilismo mertenario, las artimañas y cualquier otra herramienta que estimule los resultados. No aprueba que Manfred vaya volando gratis por todo el mundo, haciendo rico a cualquiera, que de algún modo pueda permitirse prescindir del dinero en todo momento. Puede ver su cotización en los servidores de reputación, unos 30 puntos por encima de IBM. Todos los índices de integridad, eficacia y prestigio profesional lo colocan incluso por encima de la empresa informática más fundamentalista en cuestiones de código abierto. Y ella sabe que él se muere por su amor duro, que quiere entregarse a ella por completo. Entonces, ¿por qué huye? El motivo por el que huye es mucho más ordinario. Su hija Nonata, congelada en nitrógeno líquido, es una blástula de 96 horas sin implantar. Pam se tragó el meme parásito de los padres por una descendencia tradicional. PDT son unos reaccionarios de la recombinación por línea germinal, se niegan a que sus hijos se sometan a cualquier prueba que pueda revelar errores corregibles. Si hay algo que Manfred no puede aguantar es la idea de que la naturaleza es más sabia, aunque no es eso lo que ella intenta demostrar. Le bastó con una pelea seria para poner pies en polvorosa, de vuelta a su viajar vertiginoso y alocado, a su concebir ideas nuevas como una dinamo memética y vivir de la esplendidez del nuevo paradigma. Solicitud de divorcio por diferencias ideológicas irreconciliables. Se acabó el sexo de cuero y latigazos. Antes de coger el TGV para Roma, Manfred saca tiempo para ir a una exposición de aeromodelismo. Es un buen sitio para ser captado por un corresponsal de la CIA, le han soplado que habrá alguien, y además en esta década a los hackers les flipa el aeromodelismo. Coge un planeador de madera de balsa y añádele microtecnología, cámaras y redes neurales, y tienes la próxima generación de planeadores militares furtivos. Es una escena muy fértil para buscar gente con talento, como las conferencias de hackers de antaño. Este acontecimiento en concreto se celebra en un supermercado decadente a las afueras de la ciudad que alquila el espacio para eventos de este tipo. Su abandono es un signo de los tiempos, banda ancha por todos lados y gasolina cara, por el contrario, en el almacén robotizado que está justo al lado y en el que se preparan paquetes para su entrega a domicilio, la actividad es frenética. Tanto si teletrabajan como si se apiñan en oficinas en el espacio carnal, las personas aún necesitan comer. Hoy los pasillos de alimentación están llenos de gente. Sin miedo a electrocutarse, inquietantes insectos artificiales zumban amenazadores por los brillantes mostradores de carne vacíos. Grandes monitores desplegados encima de las vitrinas de delicatessen muestran una extraña y espasmódica vista de una pesadilla tridimensional pintada en la gama de colores sintéticos de un radar. El mostrador con productos de higiene femenina se ha apartado para dejar hueco a un tampón gigante envuelto en plástico de 5 metros de largo y 60 centímetros de diámetro, una lanzadera de microsatélites y expositor de conferencias que los patrocinadores de la expo han plantado ahí en medio en un intento más que obvio por atraer a las jóvenes promesas git de la ingeniería. Las bafas de Manfred hacen un zoom y capturan un triplano Fokker particularmente llamativo que va zumbando por entre las cabezas del gentío, luego sube la imagen directamente a una de sus páginas web en tiempo real. El Fokker se eleva con un tirabuzón cerrado y pasa por debajo de los polvorientos tubos neumáticos utilizados para enviar dinero que recorren el techo, para acabar cogiendo la estela de un F-104G. Dos aparatos de la luz Tvace, uno de la Guerra Fría y otro de la Gran Guerra, surcan el cielo a toda velocidad en una intrincada persecución. Manfred está tan enfrascado siguiendo a los dos cazas que casi tropieza con el enorme tubo blanco de la lanzadera Erector. Eh, Manfred. Ten más cuidado, Silteple. Se olvida de los aviones y echa un vistazo a su alrededor. Te conozco, pregunta con educación, y al decirlo tiene la sensación de que sí la conoce. Amsterdam, hace tres años, dice la mujer del traje cruzado arqueando una ceja, y el secretario social de Manfred la recuerda por él y se lo susurra al oído. Annette, de marketing de Arianespace, ella asiente y él la observa un rato. Sigue vistiendo con el mismo estilo retro del siglo pasado que le confundió en su primer encuentro, parece un hombre del servicio secreto de los tiempos de Kennedy, pelo rapado de colorado, como un erizo albino cabreado, lentillas de color azul claro, corbata negra, solapas estrechas. Solo el color de su piel denota su ascendencia bereber. Sus pendientes son cámaras que observan de forma constante. Al ver su reacción, la ceja levantada se convierte en una sonrisa torcida, punto. Me acuerdo. ¿Ese café en Amsterdam? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué que me trae por aquí? Hace un gesto con la mano abarcando toda la exposición, punto. Esta feria de talentos, por supuesto, se encoge de hombros con elegancia y le señala el tampón que se puede poner en órbita, punto. Aquí hay gente muy buena. Este año contratamos personal. Si volvemos al mercado de las lanzaderas, tenemos que contratar solo a los mejores. Aficionados, no gente acostumbrada a fichar, ingenieros que puedan estar a la altura de lo mejorcito que hay en Singapur. Manfred se fija por primera vez en el discreto logo corporativo en el flanco del motor principal del cohete. ¿Habéis externalizado la fabricación de vuestras lanzaderas? Anet hace una mueca y con forzada naturalidad le da una explicación. Los hoteles espaciales eran más rentables esta década pasada. ¿Los peces gordos pasan de los cohetes? No. Son cosas que van deprisa y explotan, según ellos están pasados de moda. Según ellos hay que diversificarse. Hasta que se encoge de hombros muy a la francesa. Manfred asiente, sus pendientes graban todo lo que dice por si las auditorías. Me alegra ver que Europa vuelve al negocio de las lanzaderas, le dice muy serio, punto. Va a ser muy importante cuando empiece de verdad el negocio de la replicación conformacional de nanosistemas. Un valor estratégico muy importante para cualquier entidad corporativa del sector, incluso para una cadena hotelera especialmente ahora que han liquidado la NASA y que la carrera lunar es cosa de China y la India, piensa con cierto fastidio. La risa de Anet suena como el tañido de unas campanas de cristal. ¿Y tú, Moncher? ¿Qué te trae a la confedegación? Seguro que tienes algún negocio en mente. Bueno, ahora le toca a Manfred encogerse de hombros, esperaba encontrarme con un agente de la CIA, pero parece que hoy no hay ninguno. Eso no me sorprende, dice Anet resentida, punto. La CIA piensa que la industria espacial es muerta. ¿Qué tontos? Sigue hablando durante un minuto, enumerando los muchos defectos de la Agencia Central de Inteligencia con vehemencia y una acritud claramente parisina, punto. Desde que cotizan en bolsa son convertidos en algo casi tan malo como a Peiroters, añade, punto. Estas agencias de noticias. Y son, ah, tacaños. La CIA no entiende que para que siga habiendo corresponsales independientes las noticias de calidad se tienen que pagar a precio de mercado. Son de risa. Es tan fácil colarles noticias falsas, casi tanto como a la oficina de planes especiales hace un gesto como si tuviera un billete entre los dedos y lo acariciara. Para recalcar el momento, un ornitoptero en miniatura increíblemente maniobrable desciende en picado rozando su cabeza, hace un doble giro hacia atrás y sale disparado hacia el escaparate de los licores. Una mujer iraní con un mini vestido de cuero con la espalda al aire y un pañuelo prácticamente transparente se acerca muy decidida y exige saber cuánto cuesta la micro lanzalera. Annette intenta sugerirle que consulte la página web del fabricante, lo que parece no satisfacer a la mujer, y Annette parece genuinamente confusa cuando el novio, un joven y apuesto piloto de las fuerzas aéreas, aparece para llevársela. Turistas, más cuya, antes de darse cuenta de que Manfred sigue ahí, mirando fijamente al vacío y moviendo los dedos frenéticamente, punto. Manfred. Esto. ¿Qué? Llevo aquí metida seis horas y los pies me están matando. Le coge del brazo izquierdo y con mucha parsimonia se quita los pendientes, apagándolos, punto. Si te digo que puedo escribir para la agencia de información de la CIA, me invitarás a cenar en un restaurante y me contarás qué es lo que quieres decirles. Bienvenido a la segunda década del siglo XXI, la segunda década en la historia de la humanidad en que la inteligencia del entorno ha dado muestras de llegar a alcanzar la demanda humana. Esta noche las noticias son deprimentes en todo el mundo. En MEN, guerrilleros afiliados a la organización Padres por una descendencia tradicional anuncian que han colocado bombas lógicas en los escáneres genéticos de las clínicas prenatales, por lo que darán falsos positivos de forma aleatoria al buscar afecciones hereditarias, hasta el momento el balance es de seis abortos ilegales y 14 demandas. La Convención Internacional sobre Derechos de Interpretación celebra una tercera ronda de conversaciones sobre la crisis en un intento de aplazar la debacle final del régimen de licencias sobre obras musicales de la OMPI. Por un lado, el sector más duro que representa a la Copyright Control Association of America está presionando para que se apliquen restricciones a la copia de estados emocionales alterados asociados con ciertas actuaciones en los medios. Para demostrar que van en serio cogieron a dos ingenieros informáticos de California, les dispararon en las rodillas, los bañaron en alquitrán y los emplumaron y los vieron por muertos dejándolos debajo de unos carteles que los acusaban de manipular las líneas argumentales de las películas empleando avatares de estrellas muertas cuyos derechos de autor ya habían caducado. En el otro bando, la Asociación de Artistas Libres exige el derecho a tocar música en público sin un contrato discográfico y denuncia que la CCAA no es más que una herramienta de los appara-chiffs de la mafia rusa, que se la compraron a la moribunda industria musical en un intento de legitimarse. El director del FBI, Leonid Kouibisev, responde a estas acusaciones negando que la presencia de la mafia rusa en los Estados Unidos sea importante. Pero la posición de la industria musical no se ve reforzada por el inminente colapso en Norteamérica de la industria legal del entretenimiento, que ha venido acelerándose desde la primera década del siglo. Un virus de buzón de voz medio inteligente que se hacía pasar por un auditor del IRS ha causado estragos en todo Estados Unidos, apropiándose aproximadamente de 80 mil millones de dólares en retenciones fiscales con ánimo confiscatorio que ha ingresado en una cuenta numerada de un banco suizo. Otro virus se dedica a meterse en las cuentas bancarias de la gente, manda el 10% del activo de la víctima a la víctima precedente, y luego se envía a todo el que esté en su libreta de direcciones, último piramidal autopropulsado en acción. Por raro que parezca, nadie se está quejando mucho. Mientras se arregla el desaguisado, los departamentos de IT de las empresas han paralizado su actividad, negándose a procesar cualquier transacción que no venga en forma de tinta sobre árboles muertos. Los pronosticadores advierten de un inminente reajuste en el sobrevalorado mercado de las reputaciones, tras revelarse que a algunos gurús de los medios ubicos se les está dando un bombo que supera los límites de lo creíble. Las consecuencias para el mercado de bonos basura de la integridad son serias. El Consejo de Jefes de Estado Independientes de la Comunidad Europea ha negado que existan planes para darle otra oportunidad al eurofederalismo, por lo menos hasta que no se salga de la crisis económica actual. El mes pasado se resucitaron tres especies extinguidas, por desgracia, las que están en peligro de extinción desaparecen a un ritmo de una al día. Y la Interpol persigue a un grupo militante de opositores a los transgénicos, después de que anunciaran que han encontrado una vía metabólica para introducir glucósidos cianogénicos en las semillas de maíz destinadas a las cosechas de consumo humano. De momento no ha habido muertes, pero está claro que tener que probar los cereales del desayuno para ver si tienen cianuro va a socavar la confianza de los consumidores. Podría decirse que ahora mismo solo les va bien a las langostas digitalizadas, y los crustáceos no son humanos ni por asomo. Manfred y Anet cenan en el piso de arriba del vagón restaurante, charlando mientras el TGV recorre como una bala el túnel bajo el canal de la mancha. Resulta que Anet ha estado yendo y viniendo a diario desde París, que era en cualquier caso el próximo destino de Manfred. Desde la exposición le envió un mensaje a Aineco para que preparara su equipaje y le esperara en la estación de S.T. Paneras, en una terminal como el exoesqueleto de una cochinilla de acero gigante. Anet dejó esa noche su lanzadera espacial en el supermercado, un artículo de muestra sin combustible no precisa vigilancia. El vagón restaurante lo lleva a una franquicia de comida rápida nepalesa. A veces me gustaría quedarme en el tren, dice Anet mientras espera a que llegue su plato de mismas bat. Pasar de largo por París. Piénsalo. Te tumbas en tu litera para despertarte en Moscú y cambiar de tren. Hasta llegar a Vladivostok en dos días. Si te dejan cruzar la frontera, dice Manfred entre dientes. Rusia es uno de esos sitios en los que te siguen pidiendo el pasaporte y te preguntan si eres o has sido anticomunista, siguen atrapados en su sangrienta historia, rebobina el vídeo hasta los días de la corbata de Stolipen y vuelve a empezar de nuevo. Además, tienen enemigos, oligarcas rusos emigrados, chantajistas metidos en el negocio de la propiedad intelectual. Reliquias psicóticas del experimento de la década pasada con el marxismo-objetivismo. De verdad eres una corresponsal del Asia. Anet sonríe, sus labios son de un rojo desconcertante. De vez en cuando les mando algún informe. Nada por lo que me puedan despedir. Manfred asiente. Mi mujer tiene acceso a esos informes antes de que los censuren. Tú, Anet se interrumpe, punto. Es la mujer a la que conocí en The Wildman's. Ella ve su expresión, punto. Oh, mi pobre tontito, levanta su copa, punto. ¿No es, fue bien? Manfred suspira y levanta su copa para brindar con Anet. Sabes que tu matrimonio no va bien cuando te comunicas con tu coñuge mandándole mensajes a través de la CIA y ella se comunica contigo por medio del IRS. En solo cinco años, dice Anet haciendo una mueca, punto. Me vas a perdonar por decir esto, no parecía tu tipo. En esa afirmación se oculta una pregunta, y él vuelve a darse cuenta de lo buena que es cargando sus frases de connotaciones. No sé muy bien cuál es mi tipo, dice él, siendo medio sincero. No puede librarse de la sensación de que lo que falló entre él y Pamela no fue culpa de ninguno de los dos, de que hubo un tercer elemento, una intromisión sutil que los fue separando subyepticiamente. Tal vez fui yo, piensa. A veces no está seguro de si sigue siendo humano, son demasiados los hilos de su conciencia que parecen vivir fuera de su cabeza, informándole siempre que encuentran algo interesante. A veces se siente como un muñeco y eso le asusta porque es uno de los primeros síntomas de la esquizofrenia. Y sigue siendo demasiado pronto como para que alguien se haya puesto a piratear exocórtex. ¿O no? Ahora mismo los y los externos de su conciencia le cuentan que les gusta a Ned, cuando es ella misma y no una pieza en el mecanismo orgánico de la administración de Arianesmas. Pero la parte de él que sigue siendo humana no está segura de hasta qué punto se puede fiar de sí mismo, punto. Quiero ser yo mismo. ¿Qué quieres ser tú? Ella se encoge de hombros mientras un camarero le coloca un plato delante. Yo solo soy una, una nena parisina, no. Una ingenue criada en la época de pleno desarrollo de la Confederación Europea, las ruinas autodeconstruidas de la adorada Unión Europea. Sí, claro, delante de Manfred aparece un plato, punto. Y yo soy el típico hijo de la microexplosión de la natalidad de las afueras de Boston, dice, apartando una esquina de la capa de tortilla que cubre su plato para ver qué hay debajo, punto. Nacido en el ocaso del siglo norteamericano. Pincha uno de los trozos de carne no identificables que hay sobre el arroz frito con el tenedor y este rebota. Lo que sus agentes pueden contarle sobre ella tiene un límite, comparadas con las norteamericanas, las leyes europeas sobre la privacidad son draconianas, pero sabe lo esencial. Progenitores que siguen juntos, el padre es un político de poca monta en el ayuntamiento de algún municipio cerca de Toulouse. Fue a una buena école. Pasó el año de rigor holgazaneando por la confederación a cuenta del gobierno, aprendiendo cómo vivía otra gente, una nueva manera de construir un imperio, en lugar del servicio militar y el paseo en botas militares del siglo XX. Los agentes no han podido encontrar ningún blog ni ninguna página personal. Entró en Arianespace recién salida de la Politechnique y desde entonces ha ocupado puestos de gestión, Curú, Manhattan, París. Entiendo que nunca te has casado. Ella suelta una risita. El tiempo es demasiado corto. Aún soy joven, carga el tenedor de comida y añade en voz baja dos puntos. Además, el gobierno insistiría en pagar. Ah. Pensativo, Manfred empieza a comerse su bol. La tasa de natalidad está bajando en toda Europa y la burocracia de la comunidad europea se inquieta. Hace una década la antigua Unión Europea empezó a dar ayudas por tener hijos, una nueva generación de cuidadores, pero sigue sin atajar el problema. Lo único que ha hecho es alienar a las mujeres más inteligentes en edad fértil. Pronto tendrán que mirar al este para buscar una solución, importar una nueva generación de ciudadanos, a no ser que los prometidos tratamientos para la longevidad resulten viables, o llegue la IA tirada de precio. ¿Tienes hotel? Anette pregunta de repente. En París, dice Manfred sorprendido, punto. Todavía no. Entonces tienes que venirte a casa conmigo. Ella lo mira burlonamente. No sé, yo, se fija en su expresión, punto. ¿Qué pasa? Oh, nada. Mi amigo Henry dice que acojo a cualquiera que ande por ahí perdido con demasiada facilidad. Pero tú no eres cualquiera. Creo que puedes cuidarte solo. Además, hoy es el viernes. Ven conmigo y yo enviaré la nota de prensa para la compañía. Dime, ¿te gusta bailar? Tu cara me dice que necesitas acabar la semana haciendo alguna locura, para ayudarte a olvidar los problemas. La arrolladora capacidad de seducción de Anette echa por tierra los planes de Manfred para el fin de semana. Pretendía buscar un hotel, enviar una nota de prensa y dedicarle un rato a investigar la estructura de financiación empresarial de los padres por una descendencia tradicional y la dimensionalidad de la variación de la confianza en los mercados de reputación, y luego tirar para Roma. En vez de eso, Anette lo arrastra a su apartamento, un amplio estudio escondido detrás de una callejuela en el Marais. Lo deja sentado en la barra de la cocina mientras ella le guarda el equipaje, luego le pide que cierre los ojos y le hace tragarse dos cápsulas que saben raro. A continuación sirve un par de copas largas de acuavit helado que sabe exactamente igual que el pan de centeno polaco. Cuando se las terminan, ella prácticamente le arranca la ropa. Manfred se sorprende al descubrir que tiene una erección de caballo, desde la última torrida refriega con panela tenía medio asumido que ya no le interesaba el sexo. En cambio, acaban desnudos en el sofá, rodeados de ropa tirada. Anette es muy conservadora, prefiere el polvo en pelotas con penetración del siglo pasado a los fetiches más sofisticados del presente. Después se sorprende todavía más al comprobar que sigue tumefacto. Las cápsulas, pregunta. Ella se repantinga poniéndole encima una delgada pero bien musculada pierna y alarga la mano para agarrarle el pene. Lo aprieta. Sí, admite, punto. Creo que necesitas mucha ayuda especial para relajarte. Lo aprieta otra vez, punto. Cristales de meta y el tradicional inhibidor de la fosfodiesterasa. Él le coge uno de sus pequeños pechos, sintiéndose muy burro y primitivo. Están desnudos. No sabe muy bien si Pamela le dejó verla completamente desnuda alguna vez. Ella pensaba que la piel era más sexy cuando estaba tapada. Anette le vuelve a apretar y se empalma, punto. Más. Para cuando terminan el estado lorido y ella le explica cómo usar el bidé. Todo es increíblemente nítido y su manera de tocarle es electrizante. Mientras ella se ducha él se sienta en la tapa del váter y se pone a hablar sin parar sobre la completitud de Turing como un atributo del derecho de sociedades, sobre autómatas celulares y la búsqueda a ciegas en el problema de la mochila, sobre su trabajo para solucionar el problema de la planificación central comunista usando una red de empresas automáticas interconectadas. Sobre el inminente reajuste del mercado de la integridad, la siniestra resurrección de la industria discográfica y la todavía acuciante necesidad de desmantelar Marte. Cuando ella sale de la ducha él le dice que la quiere. Ella lo besa y con suavidad le quita las gafas y los cascos para que esté realmente desnudo, se sienta en su regazo y se lo vuelve a follar como a un perro, y le susurra al oído que lo quiere y que le gustaría ser su manager. Luego lo conduce al dormitorio y le dice exactamente que quiere que se ponga, y ella se viste y le ofrece un espejo con polvo blanco para que snife. Cuando lo tiene bien emperifollado, salen a darlo todo a algún club. Annette lleva puesto un smoking y Manfred una peluca rubia, un vestido de seda rojo con escote barco y unos zapatos de tacón. Ya de madrugada, agotado y con la cabeza apoyada en el hombro de ella durante el último tango en un club de BDSM de la Rue Estean, se da cuenta de que es posible desear carnalmente a alguien que no sea Pamela. Aineko despierta a Manfred dándole topetazos en la ceja izquierda. Él gruñe y mientras trata de abrir los ojos nota que la boca le sabe a pescado podrido, que tiene la piel grasienta de maquillaje y que la cabeza le duele horrores. En alguna parte alguien está haciendo ruido. Aineko maúlla con impaciencia. Él se incorpora, nota el insólito roce de la ropa interior de seda contra la piel increíblemente dolorida, está completamente vestido, tirado en el sofá. Del dormitorio llegan ronquidos, los golpes vienen de la puerta principal. Alguien quiere entrar. Mierda. Se masajea la cabeza, se levanta y está a punto de caerse de bruces, ni siquiera se ha quitado los ridículos zapatos de tacón. ¿Cuánto bebía anoche? se pregunta. Las gafas están en la barra de la cocina, se las pone y le sobreviene un aluvión de ideas que reclaman su atención. Se coloca la peluca, se recoge la falda y se dirige hacia la puerta con la sensación de que algo malo va a pasar. Afortunadamente la cotización de su reputación es estrictamente técnica. Abre la puerta y pregunta en inglés. ¿Quién es? Como respuesta alguien le mete un buen empujón a la puerta. Manfred se cae de espaldas contra la pared, sin aliento. Las gafas dejan de funcionar y las pantallas laterales se llenan de estática multicolor. Dos hombres irrumpen en el apartamento, vestidos exactamente igual, con vaqueros y chaquetas de cuero. Llevan guantes y máscaras de gel de polímero, y uno de ellos amenaza a Manfred señalándole con una tarjetita identificativa. Un arma autopropulsada flota en el umbral de la puerta observándolo todo. ¿Dónde está? ¿Quién? dice Manfred con voz entrecortada, jadeante y muerto de miedo. Max. El otro intruso entra precipitadamente en el salón, echa un vistazo y desaparece por la puerta del cuarto de baño. Aineco se baja del sofá dejándose caer como un trapo. El intruso mira en el dormitorio, se oye un grillito que se corta en seco. No sé. ¿Quién? El miedo hace que Manfred sea tragante. El otro intruso sale pitando del dormitorio, y hace un gesto displicente con la mano. Sentimos haberles molestado, dice mecánicamente el hombre de la tarjeta, volviendo a metérsela en el bolsillo de su chaqueta. Punto. Si ven a Manfred Max, díganle que la Copyright Control Association of America le recomienda que cese en sus intentos de prestar ayuda a los ladrones de música y demás chuchos parásitos enemigos del objetivismo. La reputación solo es patrimonio de los vivos. Adiós. Los dos gánsteres del copyright desaparecen por la puerta y Manfred se queda sacudiendo la cabeza, mareado mientras se le reinician las gafas. Tarda un momento en darse cuenta de que alguien está gritando en el dormitorio. Coño. Annette. Ella aparece en la puerta sujetando una sábana que lleva enrollada a la cintura, parece enfadada y confusa. Annette. Grita él. Ella mira a su alrededor, lo ve, y se pone a temblar de la risa. Punto. Annette dice avanzando hacia ella. Punto. Estás bien. Estás bien. Tú también. Ella lo abraza, temblando. Entonces lo aparta un poco. Punto. Menudas pintas. Me estaban buscando, dice, y le castañetean los dientes. Punto. ¿Por qué? Ella lo mira muy seria. Tienes que bañarte. Luego te tomas un café. No estamos en casa, uy. Ah, uy. Baja la mirada. Aineko se está incorporando, parece aturdido. Punto. Una ducha. Luego ese informe para las noticias de la compañía. El informe, dice ella perpleja. Punto. Lo mandé anoche. Mientras me duchaba. El micrófono, él es sumergible. Para cuando aparecen los contratistas de seguridad de Arianespace, Manfred se ha quitado el vestido de noche de Annette y se ha pegado una ducha, está sentado en el salón, lleva puesto un albornoz, bebe un espresso en una taza de medio litro y maldice entre dientes. Mientras él se pasaba toda la noche bailando en los brazos de Annette, el mercado mundial de la reputación se ha vuelto nolineal, la gente está depositando su confianza en la coalición cristiana y en la alianza eurocomunista, lo que suele ser señal de que corren malos tiempos, mientras que empresas con cotizaciones perfectamente fiables están cayendo en picado, como si se acabara de destapar un caso de corrupción descomunal. Manfred vende ideas a cambio de prestigio a través de la Fundación por el Libre Intelecto, el hijo bastardo de George Soros y Richard Stallman. Su reputación se consolida mediante donaciones al bien público que demuestren ser fiables. Por lo que le molesta y le sorprende encontrarse con que ha perdido 20 puntos en las dos últimas horas, y le asusta ver que no es nada raro. Esperaba que se produjera una caída de 10 puntos por el pago de una prima de opciones por haber hecho uso del mezclador de equipajes anónimo que había mandado su vieja maleta a Mombasa y a cambio le había mandado la nueva a través de la consigna de Luton, pero esto es más serio. El mercado de la reputación al completo parece haber entrado en una crisis de confianza. Annette va de un lado para otro enérgicamente, ofreciendo enfoques y tiempos al equipo de investigación enviado por la oficina central en respuesta a su llamada pidiendo refuerzos. No parece preocupada por la irrupción, lo que está es enfadada y ofuscada. Tal vez solo sean gajes del oficio para cualquier ejecutivo ambicioso en la vieja y codiciosa red de avaricia que el futuro agálmico de Manfred pretende reemplazar. El tipo y la tipa del equipo de investigación, un par de jovencitos libaneses bronceados y muy monos, dirigen hacia los rincones la punta amarilla de su espectrómetro de masas y concluyen que en el aire hay algo muy parecido al lubricante anal. Pero, cuanto lo sienten, los intrusos llevaban más caras para no dejar escapar partículas de piel y dejaron tras de sí una nube de polvo aspirado del asiento de un autobús urbano, así que es imposible encontrar sus genotipos. De momento deciden archivarlo como un presunto allanamiento corporativo, origen, sin clasificar, gravedad, preocupante, y aumentar el nivel de conexión de la telemetría de la cocina. Y por favor, no olvide llevar los pendientes en todo momento. Se marchan, Annette cierra la puerta con llave, se apoya en ella y maldice durante un minuto entero. Me dieron un mensaje de parte de la agencia de control de derechos de autor, dice Manfred con voz entrecortada cuando ella se ha relajado un poco, punto. Los gánsteres rusos de Nueva York compraron los cárteles discográficos hace unos años, ¿sabes? Después de que fallaran los parches que le pusieron al viejo sistema de protección de la propiedad intelectual y de que todos los artistas se pasaran a la red mientras ellos se emperraban en desarrollar técnicas que evitaran la copia ilegal, solo alguien como la mafia rusa compraría el viejo modelo de negocio. Estos tíos le dan un nuevo sentido al término antipiratería, para ellos esto era solo una forma educada de hacerme llegar, a su manera, una notificación de cese y desistimiento de mis actividades. Llevan las tiendas de discos y tratan de bloquear cualquier canal de distribución de música que no sea suyo. Aunque no lo están consiguiendo, la mayoría de los gánsteres viven en el pasado, son más conservadores de lo que cualquier empresario normal se puede permitir. ¿Qué pusiste en el mensaje? Annette cierra los ojos. No me acuerdo. No, levanta una mano, punto. Micrófono abierto. Grabe directamente lo que decías y corté, edité las partes que hablaban de mí, abre los ojos y sacude la cabeza, punto. ¿Qué había tomado? ¿Tú tampoco lo sabes? Él se levanta y ella se le acerca y lo rodea con los brazos. Tú fuiste mi droga, murmura ella. Menuda gilipollez, dice él separándose, y puede ver que esto no le gusta. En las gafas algo parpadea reclamando su atención, ha estado desconectado casi seis horas seguidas y le entra pánico solo de pensar que no ha estado en contacto con todo lo que ha pasado en los últimos 20 kilosegundos, punto. Tengo que saber más. Algo en ese informe molestó a quien no debía. O alguien ha denunciado el cambiazo de las maletas. Mi plan era que el informe fuera un cebo para alguien que necesite un sistema de planificación estatal que funcione, no una invitación para que me peguen un tiro. Vale, dice ella dejándole ir, punto. Ponte a trabajar, con poco entusiasmo añade dos puntos, estaré por aquí. Se da cuenta de que la ha molestado, pero no ve cómo explicarle que no era su intención, al menos no sin acabar estropeándolo todavía más. Se termina el croissant y se sumerge en uno de sus inevitables arrebatos de interacción profunda, los dedos tecleando furiosamente en el aire y los globos oculares moviéndose frenéticamente mientras las gafas canalizan el contenido de los medios directamente a su cráneo a través del canal de ancho de banda más alto disponible. Una de sus cuentas de correo está hasta arriba de mensajes automáticos, compañías con nombres como Agalmit Holdings Route 8F0 pidiendo a gritos que su director transitivo les haga caso. Cada una de estas compañías, en este momento hay más de 16.000, aunque el número crece a diario, tiene tres directores y es el director de otras tres compañías. Todas ellas ejecutan un script en un lenguaje funcional inventado por Manfred, los directores le dicen a la compañía lo que tiene que hacer, y las instrucciones incluyen órdenes para que pasen instrucciones a sus filiales. De hecho, son una multitud de automatas celulares, como las células del juego de la vida de Conway, solo que más complejas y poderosas. Las compañías de Manfred forman una rejilla programable. Algunas disponen de capital en forma de patentes que Manfred ha solicitado y luego ha delegado, en lugar de cedido, a alguna de las fundaciones libres. En la práctica algunas de ellas no tienen ánimo de lucro, pero desempeñan funciones directivas. La gestión de todas las funciones corporativas, como la presentación de cuentas y la elección de nuevos consejeros, se centraliza a través de su marco operativo, y sus operaciones están en manos de algunos de los proveedores de servicios B2B más conocidos. Internamente, las sociedades realizan otro tipo de cálculos, más intrincados, para cuadrar los gastos de inversión en sus balances, procesando problemas de asignación de recursos como cualquier sistema clásico de planificación central estatal. Pero nada de esto explica por qué en las últimas 22 horas la mitad de ellas ha sido objeto de alguna demanda. Las demandas son, aleatorias. Ese es el único rasgo común que Manfred puede detectar. En algunas de ellas se alegan infracciones de los derechos de patente, estas se las podría tomar en serio si no fuera porque la tercera parte de ellas van dirigidas contra sociedades administradoras que en realidad no hacen nada de cara al público. En otras se alega mala gestión, pero luego hay un montón de estupideces sin pies ni cabeza, demandas por despido improcedente o por discriminación por edad, contra empresas que no tienen empleados, reclamaciones por negligencia en la gestión mercantil e incluso en una de ellas se alega que el demandado, en connivencia con el primer ministro de Japón, el gobierno de Canadá y el emir de Kuwait, está usando láseres orbitales de control mental para hacer que el chihuahua del demandante ladre a todas horas día y noche. Manfred gruñe y hace un cálculo rápido. Al ritmo actual su rejilla corporativa recibe una demanda cada 16 segundos, en los 6 meses anteriores no recibió ninguna. Un día más y esto acabará saturándole. Si sigue a este ritmo durante otra semana, va a colapsar todos los tribunales de los Estados Unidos. Alguien ha dado con la manera de aplicar a las demandas lo mismo que él está haciendo con las compañías, y le han elegido como blanco. Decir que a Manfred no le hace ninguna gracia es decir una obviedad. Si no fuera porque ya está preocupado por el estado anímico de Anet y tenso por la irrupción, se pondría furioso, pero sigue siendo lo bastante humano como para responder primero al estímulo humano. Así que decide hacer algo al respecto, pero le siguen viniendo a la mente imágenes del arma flotante y de una increíble Anet travestida. Sexo, transgresión y redes es lo que tiene en la cabeza cuando Glasswitz vuelve a llamar. Hola, Manfred contesta distraído, está ocupado pensando en el bot remandante que está atacando sus sistemas. Max. El escribo señor Max. Glasswitz parece más que contento de haber localizado a su objetivo. Manfred hace una mueca. ¿Quién es? Pregunta. Le llamé ayer, dice el abogado, punto. Debería haberme escuchado, suelta una espantosa risa de satisfacción, punto. Ahora le tengo bien pillado. Manfred se aleja el teléfono de la cara, como si fuera venenoso. Lo estoy grabando, le avisa, punto. ¿Quién demonios es usted y qué quiere? Su mujer ha contratado los servicios de mi sociedad para defender sus derechos en su caso de divorcio. Cuando le llamé ayer solo quería comunicarle que, sin prejuicio de sus derechos, se está quedando sin opciones. Tengo una orden judicial, dictada hace tres días, para congelar todos sus activos. A pesar de sus ridículas sociedades fantasma, ella le va a sacar exactamente lo que le debe. Después de impuestos, por supuesto. Me insistió mucho sobre este punto. Manfred mira a su alrededor y deja el teléfono en espera un momento. ¿Dónde está mi maleta? Le pregunta a Ineco. El gato se hace loco y se aleja sigilosamente, punto. Mierda, no ve el nuevo equipaje por ninguna parte. Lo más probable es que esté de camino a Marruecos, junto con su inapreciable carga de ruido de alta densidad. Vuelve a prestarle atención al teléfono. Glasswich está diciendo no sé qué sobre el derecho de retención de bienes del cónyuge demandante, reclamaciones de impuestos de Lirs acumuladas, que parecen haber salido de una fantasía con la impronta de Pam, y la necesidad de confesarlo todo en los tribunales y admitir sus pecados, punto. ¿Dónde está la maleta de los cojones? Vuelve a activar el teléfono, punto. Cierre la puta boca, por favor, estoy intentando pensar. No voy a cerrar la boca. Ya está en los archivos del juzgado, Max. No puede eludir sus responsabilidades eternamente. Tiene a su cargo una mujer y una hija desamparada. Una hija, eso corta de raíz la preocupación de Manfred por la maleta. No lo sabía. Glasswich suena gratamente sorprendido, punto. Fue decantada el jueves pasado. Totalmente sana, por lo que me dicen. Pensé que lo sabía, tiene derecho a verla por la webcam de la clínica. En cualquier caso, piense en lo que le voy a decir, cuanto antes llegue a un acuerdo, antes podré descongelar sus compañías. Adiós. La maleta aparece asomándose tímidamente desde detrás del tocador de Annette. Manfred suspira aliviado y le hace señas. Ahora mismo le resulta más fácil pasar al plan B que ocuparse de gángsteres objetivistas que aparecen de la nada, el mal humor de Annette, el incesante correo basura legal de su mujer y la noticia de que es padre en contra de su voluntad. Ven aquí, maleta descarriada. Veamos que tengo para mis derivados de reputación. Anticlímax. El comunicado de Annette es anodino, una confesión entre risitas fuera de cámara, con el agua salpicando en la cortina de la ducha de fondo, de que el famoso Manfred Max va a pasar un fin de semana en París de fiesta, rogándose y básicamente montándola de Dios. Oh, y ha prometido inventar tres nuevos cambios de paradigma todas las mañanas antes de desayunar, empezando por la manera de hacer posible la creación de un comunismo que exista de verdad construyendo un aparato de planificación central estatal que se conecte perfectamente con los sistemas de mercado externos y consiga de algún modo superar algorítmicamente a las economías de libre mercado tipo Monte Carlo, resolviendo el problema del cálculo económico. Sencillamente porque puede, porque poner la economía patas arriba es divertido y quiere oír los gritos de la escuela de Chicago. Por mucho que lo intenta, Manfred no puede ver nada fuera de lo normal en la nota de prensa. Es lo que él suele hacer, y colgarla en internet era precisamente la razón por la que estaba buscando un corresponsal de la compañía. Intenta explicárselo a ella en el baño mientras le enjabona la espalda. No entiendo a qué viene tanto alboroto, se queja. No dice nada revelador, solo que estaba en París, y la noticia la enviaste tú. No hiciste nada malo. Mais, uy, se gira, escurridiza como una anguila, y se mete en el agua deslizándose hacia atrás. Intento decírtelo, pero no me escuchas. Ahora te estoy escuchando. Tiene las gafas llenas de gotitas de agua que cubre en su vista de la habitación de reflejos de motas láser. Lo siento, Anet, este lío no tiene nada que ver contigo. Tienes que quedarte al margen. No se levanta y se inclina hacia delante con la cara muy seria. Lo dije ayer. Quiero ser tu manager. Contrátame. No necesito un manager, mi rollo se basa en la rapidez y el descontrol. Tú crees que no necesitas un manager, pero tus compañías si lo necesitan. Observa ella. Punto. ¿Cuántas demandas tienes? No puedes el tiempo para estar pendiente de ella sacar. Los soviéticos, proscriben a los capitalistas, pero hasta ellos necesitan managers. Por favor, déjame que me encargue. Anet lo dice con tanta vehemencia que se pone visiblemente cachonda. Él se inclina hacia ella, y le coloca una mano alrededor de un pezón erecto. La matriz de empresas todavía no está vendida, admite. No lo está. Ella parece encantada. Punto. Genial. ¿A quién se la podemos vender? A Moscú. A Leslorc. Ah. Estaba pensando en el Partido Comunista Italiano, dice él. Es un proyecto piloto. Estaba intentando venderlo, necesito el dinero para mi divorcio y para cerrar el trato del equipaje, pero no es tan sencillo. Alguien tiene que ocuparse de ello, alguien que sepa perfectamente cómo adaptar un sistema de planificación central a una economía capitalista. Un administrador de sistemas con experiencia en una multinacional sería perfecto, y lo ideal sería que tuviera interés en encontrar nuevas formas y métodos de conectar la empresa centralmente planificada con el mundo exterior en la mira y de repente lo declaro. Punto. Esto. ¿Te interesa? En Roma hace más calor que en el centro de Colombia, Carolina del Sur, en el fin de semana de Acción de Gracias. Apesta a escodas de combustión de metano con un ligero matiz a mierda de perro cocida. Los coches son misiles subcompactos de colores chillones que entran y salen de las callejuelas como avispas furiosas, hacerle el puente a sus componentes electrónicos parece ser el deporte nacional, claro que la gente de sistemas integrados de Fiat es conocida por desarrollar software inestable. Cuando Manfred sale de la estación Termin y un sol neblinoso le hace parpadear como una lechuza. Las gafas le van soltando un monólogo sobre quién vivió donde en la época de la república tardía. Se han quedado pilladas en un canal turístico y les va a costar trabajo despegarse de tanta historia. En este momento a Manfred no le apetece hacer nada que cueste trabajo. Se siente como si le hubieran dejado seco durante el fin de semana, una cáscara vacía y ligera que saldría volando en un vendaval. No se le ha ocurrido nada patentable en todo el día. No son las mejores condiciones para una mañana de lunes en la que tiene que reunirse con el exministro de Economía y Hacienda para entregarle un regalo que bien podría colocarlo como candidato a la presidencia y que a Manfred podría suponerle librarse del abogado de Pam. Pero por alguna razón es incapaz de no estar relajado, a Ned le ha hecho mucho bien. En persona el exministro no es lo que Manfred esperaba. Hasta ahora Manfred solo conocía a un elegante avatar público vestido con traje de corte clásico dirigiéndose a la Cámara de los Diputados en el ciberespacio, así que cuando llama al timbre colocado en el marco blanco de la puerta de la casa de Yanni, lo último que espera es que le abra un macizorro sacado de un catálogo de Tom of Finland, tapa rabos y gorra de cuero con visera incluidos. Hola, he venido a ver al ministro, dice Manfred con cautela. A Ineco, que cuelga de su hombro izquierdo, intenta traducir, gorjea algo que suena apremiante en extremo. En italiano todo suena apremiante. Está bien, soy de Iowa, dice el tipo de la puerta. Coloca un pulgar debajo de uno de sus tirantes de cuero y se adivina su sonrisa atrás el bigote. Punto. ¿Con qué propósito? Por encima del hombro. Dos puntos. Yanni. Visita. Para hablar de la economía, dice Manfred cauteloso. Punto. He venido a dejarla obsoleta. El macizo se aparta de la puerta con cautela y el ministro aparece a su espalda. Ah, signore Max. Está bien, Johnny, lo estaba esperando. Yanni le da una rápida bienvenida, parece un gnomo hiperactivo sepultado en un albornoz. Punto. Por favor, adelante, amigo mío. Seguro que está cansado del viaje. Ofrécele algo a nuestro invitado, por favor, Johnny. ¿Le apetece cacer o prefiere algo más fuerte? Cinco minutos después Manfred está hundido hasta las orejas en un sofá forrado de cuero blanco con un expreso más que fuerte apoyado precariamente en la rodilla, mientras Yanni Victoria no para de hablar sobre los problemas de implementar un ecosistema postindustrial encima de un sistema burocrático que hunde sus raíces en la década de 1920, una era obstinadamente modernista. Yanni es un visionario de izquierdas, un atractor extraño en el caótico espacio de fases de la política italiana. Antiguo profesor de economía marxista, sus ideas se caracterizan por un humanismo extremadamente honesto, y todo el mundo, hasta sus enemigos, está de acuerdo en que es uno de los mayores teóricos de la era post-Unión Europea. Pero su integridad intelectual le impide llegar a lo más alto y sus compañeros de viaje son bastante más duros con él que sus enemigos ideológicos, acusándole del crimen político definitivo, poner la verdad por encima del poder. Manfred conoció a Yanni hace un par de años en un chat sobre política, a principios de la semana pasada le mandó un artículo explicando detalladamente su economía planificada integrable y una propuesta para usarla como catalizador de la sempiterna tentativa italiana de reinventar sus sistemas de gobierno. Esto es solo la punta del iceberg, si Manfred tiene razón, podría desencadenar una nueva oleada de expansión comunista impulsada por unos ideales humanitarios y unos resultados manifiestamente superiores, en vez de por ideologías y fantasías. Me temo que es imposible. Esto es Italia, amigo mío. Todo el mundo tiene que opinar. No todo el mundo llega a entender de qué estamos hablando, pero eso no va a impedirles hablar de ello. Desde 1945, nuestro gobierno tiene que ser consensuado, una reacción a lo que ocurrió en el pasado. ¿Sabe que podemos sacar adelante una nueva ley de cinco maneras distintas, dos de ellas añadidas como medidas de emergencia para salir del atolladero? Y ninguna de ellas funciona por sí misma si no consigues poner de acuerdo a todo el mundo. Su plan es atrevido y radical, pero para que funcione tenemos que entender por qué funcionamos nosotros, y eso supone profundizar directamente en la raíz de lo que es ser humano, y no todo el mundo estará de acuerdo. Llegados a este punto Manfred se da cuenta de que se ha perdido. No lo entiendo, dice realmente perplejo. ¿Qué tiene que ver la condición humana con la economía? El ministro suspira abruptamente. Es usted muy atípico. No tiene ingresos, ¿verdad? Pero es rico, porque hay gente agradecida que se ha beneficiado de su trabajo y le da todo lo que necesita. Es usted como un trovador medieval que complace a la aristocracia. Su trabajo no es alienante, ofrece sus servicios libremente y sus medios de producción siempre van con usted, dentro de su cabeza. Manfred parpadea, la jerga le suena extrañamente técnica pero completamente ajena a su experiencia, y le permite vislumbrar el inquietante mundo de los abrumados por el futuro en fase terminal. Le sorprende descubrir que no comprender algo es un fastidio. Ya ni se da golpecitos en una sien parcialmente calva con un nudillo que parece una nuez. La mayoría de la gente pasa poco tiempo dentro de su propia cabeza. No entienden el modo en que usted vive. Son como campesinos medievales que miran perlejos al trovador. Este sistema que ha inventado para poner en marcha una economía planificada es increíble y elegante, los herederos de Lenin se habrían quedado pasmados. Pero no es un sistema para el nuevo siglo. No es humano. Manfred se rasca la cabeza. A mí me parece que la economía de la escasez no tiene nada de humano, dice, punto. De todas formas, en un par de décadas los humanos se habrán quedado obsoletos como unidades económicas. Mi único objetivo es hacer que todo el mundo sea insultantemente rico antes de que eso ocurra. Se interrumpe para darle un sorbo al café y para pensar, una afirmación sincera siempre ha de ir acompañada. Eso y saldar un acuerdo de divorcio. ¿Sí? Bueno, déjeme que le enseñe mi biblioteca, amigo mío, le dice levantándose, punto. Por aquí. Yanny sale con mucha parsimonia del salón blanco con los sofás de cuero carnívoros y sube por una escalera de caracol de hierro forjado que enlaza una especie de nivel superior a la superficie inferior del techo. Los seres humanos no son racionales, le dice por encima del hombro, punto. Ese fue el gran error de los economistas de la escuela de Chicago, todos ellos neoliberales, y también el de mis predecesores. Si el comportamiento humano fuera lógico no existiría el juego, no. Al final siempre gana la banca. La escalera desemboca en otra habitación espaciosa y blanqueada, en una de cuyas paredes hay un banco de madera sobre el que descansan unos cuantos servidores de los antiguos con montones de cables y un flamante renderizador de sólidos que cuesta un riñón. Enfrente del banco hay una pared con estanterías desde el suelo hasta el techo, Manfred se queda mirando el antiguo medio de baja densidad y estornuda, por un momento divertido al ver la densidad de información medida en kilogramos por megabyte y no al revés. ¿Qué está fabricando? Pregunta Manfred señalando el renderizador, que está haciendo ruiditos y lentamente va aglomerando algo que parece un disco duro mecánico sacado de la fantasía calenturienta de un relojero. Oh, uno de los juguetes de Johnny, un fonógrafo digital micromecánico, dice Johnny quitándole importancia, punto. Solía diseñar motores babaje para el pentágono, ordenadores furtivos, sin radiación de Banek, sabes. Mira, de la obsoleta pared de datos saca con cuidado un documento encuadernado en tela y le enseña el lomo a Manfred dos puntos sobre la teoría de juegos, de John Bonnyuman. Primera edición firmada por el autor. Aineco emite un sonido exclamativo y vuelca un montón de autómatas finitos de color púrpura en el ojo izquierdo de Manfred, desconcertándolo. Mientras se acuerda de que tiene que pasar las páginas despacio, con las yemas de los dedos nota que el libro de tapa dura está amarillento y ha pergaminado. Este ejemplar perteneció a la biblioteca personal de Oleg Kordiovsky. Un hombre afortunado este Oleg, lo compró en 1952, en un viaje a Nueva York, y el 1495 dejó que se lo quedara. Debe de ser. Manfred se interrumpe mientras le llegan más datos, líneas temporales históricas, punto. ¿Parte del Gosplan? Correcto, dice Johnny esbozando una leve sonrisa, punto. Dos años antes de que el Comité Central declarara los ordenadores como pseudociencia desviacionista burguesa pensada para deshumanizar al proletario. Ya entonces se dieron cuenta del poder de los robots. Una pena que no anticiparan el compilador o la red. No entiendo qué importancia tiene. En aquel entonces nadie podía esperar que el principal obstáculo para librarse del capitalismo de mercado se superaría medio siglo más tarde, ¿verdad? Lo cierto es que no. Pero es verdad, desde la década de 1980 ha sido posible, en principio, resolver los problemas de asignación de recursos de forma algorítmica, por ordenador, en lugar de depender de un mercado. Los mercados son despilfarradores. Permiten la competitividad, y la mayoría de los competidores acaban en la basura. ¿Por qué siguen existiendo entonces? Manfred se encoge de hombros. Dígamelo usted. ¿Conservadurismo? Johnny cierra el libro y lo vuelve a colocar en la estantería. Amigo mío, los mercados permiten que sus participantes se aferren a la ilusión de que tienen libre albedrío. Encontrará que a los seres humanos no les gusta que les obliguen a hacer nada, aunque sea en su propio beneficio. Por necesidad, una economía dirigida tiene que ser coertitiva, al fin y al cabo, tiene que dirigir. Pero mi sistema es diferente. Dice dónde tienen que ir los suministros, no quién tiene que producir qué. Johnny está negando con la cabeza. Tanto la que sea regresivo como que sea progresivo, sigue siendo un sistema experto, amigo mío. Sus compañías no necesitan seres humanos, y eso es bueno, pero tampoco deben dirigir las actividades de seres humanos. Si lo hacen, habrá conseguido esclavizar a la gente a una máquina abstracta, igual que los dictadores lo han venido haciendo a lo largo de la historia. Manfred pasea la mirada por las estanterías. Pero el propio mercado es una máquina abstracta. Y además es malísima. A mí personalmente casi no me afecta, pero ¿cuánto tiempo va a seguir oprimiendo a la gente? Tal vez no tanto como usted se teme. Ya ni se sienta junto al renderizador, que en este momento está extrudiendo el cilindro inferencial del motor analítico. El valor marginal del dinero decrece, después de todo, cuanto más tienes, menos te importa. Estamos en el límite de un periodo de crecimiento económico prolongado, con medias anuales que superan el 20%, si le hacemos caso a los índices de predicción del Consejo de Europa. Lo que quedaba de la flácida economía industrial se ha marchitado y el motor del crecimiento económico de esta época, lo que solía ser el sector de las altas tecnologías, ahora lo es todo. Podemos permitirnos despilfarrar un poco, amigo mío, si ese es el precio que hay que pagar para que la gente siga contenta hasta que el valor marginal del dinero se desvanezca del todo. Por fin Manfred cae en la cuenta. Usted quiere abolir la escasez, no solo el dinero. Ciertamente, dice Yanni con una sonrisa, punto. No solo depende del mero rendimiento económico, hay que tener en cuenta la abundancia como un factor. No planificar la economía, sino quitarle cosas. ¿Paga usted por el aire que respira? ¿Deberían las conciencias digitalizadas, que pronto serán la columna vertebral de nuestra economía, tener que pagar por sus ciclos de instrucciones? No y no. Ahora, ¿quiere saber cómo puede pagar su acuerdo de divorcio? ¿Y podría despertar su interés y el de esa nueva manager suya, la del currículum interesante, por un proyectito que me traigo entre manos? Los postigos y las ventanas están abiertos y las cortinas recogidas, lo que permite que la brisa matutina penetre en el enorme salón de Annette. Manfred está sentado en un taburete de piano de cuero con la maleta abierta a sus pies. Está ejecutando un enlace desde la maleta al estéreo de Annette, una antigua unidad autónoma con conexión a internet por satélite. Alguien le ha instalado un chip que revoca toscamente su algoritmo antipiratería, por detrás de la carcasa tiene las marcas del soldador. Annette está hecha un ovillo en el enorme sofá, envuelta en un caftán y con unas gafas de ancho de banda alto, tratando de resolver un problema de planificación interna de Arianespace con algunos colegas de Irán y Guyana. La maleta de Manfred está llena de ruido, pero lo que sale del estéreo es Racktime. Quítale la entropía a un flujo de datos descomprimiéndolo fortuitamente y lo que te queda es información. Con una capacidad de alrededor de un billón de terabytes, el depósito de almacenamiento holográfico de la maleta tiene espacio suficiente para guardar todas las producciones musicales, cinematográficas y videográficas del siglo XX, y todavía le sobra espacio. Todo este material fue creado por encargo para empresas que han sido declaradas en quiebra, está libre de derechos y se publicó antes de que la CCAA tomara medidas drásticas respecto a los medios. Manfred está haciendo pasar el flujo de música por el estéreo de Annette, pero manteniendo el ruido con el que estaba embrollada. Un alto grado de entropía también es valioso. En este preciso instante Manfred suspira y se coloca las gafas en la frente, apagando las pantallas. Le ha estado dando vueltas a todas las permutaciones de lo que está pasando y parece que ya ni tenía razón, solo queda esperar a que aparezca todo el mundo. Por un momento se siente viejo y afligido, tan lento como una mente humana sin ayudas externas. Desde que volvió de Roma las agencias no han parado de entrar y salir de su cabeza en todo el día. Ha desarrollado la capacidad de concentración de una mariposa, irritable e incapaz de concentrarse en nada en tanto que los flujos de información luchan por el control de su córtex, discutiendo sobre cuál es la mejor solución a su difícil situación. Sorprendentemente, Annette se está tomando con calma sus cambios de humor. No sabe por qué, pero la mira con cariño. Ella esconde sus obsesiones muy adentro y es más que obvio que lo está utilizando para sus propios fines. Entonces, ¿por qué se siente más a gusto a su lado de lo que estaba con Pam? Ella se estira y se sube las gafas. Uy. Estaba pensando, dice sonriendo, punto. Tres días y todavía no me has dicho lo que debería hacer con mi vida. Ella hace una mueca. ¿Por qué iba a hacerlo? Oh, por nada. Todavía no he, dice inquieto, encogiéndose de hombros. Ahí lo tiene, un inexplicable vacío en su vida, pero no uno que sienta una necesidad urgente de llenar. ¿Esto es lo que se siente en una relación entre iguales? No está seguro. Empezando por la crisálida oclusiva de su educación y pasando por todas sus relaciones adultas, en la práctica siempre ha estado, voluntariamente, dominado por sus parejas. Tal vez el condicionamiento antisumisión esté funcionando, después de todo. Pero si es así, ¿por qué la sequía creativa? ¿Por qué esta semana no se le están ocurriendo ideas originales y novedosas? Podría ser que este tipo concreto de creatividad sea una vía de escape, de manera que necesita la presión de estar dulcemente esclavizado para transformarse en un rutilante manantial de ideas brillantes. ¿O podría ser que en realidad echa de menos a Pam? Annette se levanta y se le acerca despacio. Él la mira y siente deseo y afecto, y no está seguro de si esto es o no es amor. Cuando se supone que llegan pregunta ella inclinándose sobre él. ¿En cuál suena el timbre? Ah, voy yo, se dirige con paso firme hasta la puerta y la abre. Puh, la cabeza de Manfred se gira de golpe como si la tiraran con una correa. La correa de ella, pero no esperaba que viniera en persona. Sí, yo, dice Annette tranquilamente, punto. Pasa. Eres bienvenida. Pam entra en el salón del apartamento con ojos relucientes, acompañada de su insulso abogado. Bueno, mira lo que ha traído el gatito robot, dice arrastrando las palabras, dedicándole a Manfred una expresión que está más cerca del enfado que del humor. Esta hostilidad tan poco elegante no es propia de ella y él se pregunta de dónde habrá salido. Manfred se levanta. Por un momento se queda paralizado al ver juntas a su mujer dominatrix y a su ama, conspiradora, amante. El contraste es considerable, la expresión de regocijo irónico de Annette contrasta con la furibunda sinceridad de Pamela. Por algún lado detrás de ellas hay un hombre de mediana edad medio cabo que viste de traje y lleva una cartera en la mano, justo el tipo de siervo diligente en el que Pamela podría haberlo convertido con el tiempo. Manfred consigue esbozar una sonrisa. ¿Os apetece un café? Les pregunta, punto. Parece que la tercera parte se retrasa. Un café estaría muy bien, el mío solo, sin azúcar, suelta el abogado. Deja el portafolios en una mesita y se pone a toquetear suponible hasta que una luz se pone a parpadear en la montura de sus gafas, punto. Lo estoy grabando, estoy seguro de que lo entiendes. Annette se sorbe la nariz y se va a la cocina, que es manual y muy mona pero no muy práctica. Pam hace como si no existiera. Bueno, 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 dice negando con la cabeza, punto. Esperaba algo más de ti que una pelanduzca gabacha, mami. Y con la tinta del divorcio todavía fresca. En estos tiempos que corren eso te va a costar caro, ¿no lo pensaste? Me sorprende que no estés en el hospital, dice él, cambiando de tema, punto. ¿O es que ahora esternalizan la recuperación postparto? Los empleadores. Deja que el abrigo se deslice por sus hombros y lo cuelga detrás de la ancha puerta de madera, punto. Cuando llegas a mi categoría te lo subvencionan todo, Pamela lleva puesto un vestido muy corto y muy caro, el tipo de arma en la guerra de los exox que debería venir con un certificado de usuario final. Pero para su sorpresa no le hace ningún efecto. Se da cuenta de que es completamente incapaz de evaluar su género, casi como si ella hubiera pasado a formar parte de otra especie, punto. Y lo sabría si hubieses estado pendiente. Siempre estoy pendiente, Pam. Es el único patrimonio que tengo. Muy gracioso, ja, ja, le interrumpe Glasswich, punto. ¿Se da cuenta de que me está pagando por estar aquí escuchando esta fascinante escénita? Manfred lo mira fijamente. Usted sabe que no tengo dinero. Ah, Glasswich sonríe, coma, pero usted debe de estar equivocado. Estoy seguro de que el juez estará de acuerdo conmigo en que usted se equivoca, la falta de documentación escrita solo significa que usted se ha cubierto las espaldas. Pero está el asuncillo de las miles de empresas que le pertenecen de forma indirecta. En el fondo de ese montón tiene que haber algo, ¿verdad? De la cocina llega un ruido siseante y borboteante, como un saco lleno de lagartijas ahogándose en el barro, lo que sugiere que la cafetera de Anette está casi lista. La mano izquierda de Manfred se mueve frenéticamente, tocando acordes en un teclado de aire. Sin que lo parezca, está publicando un boletín sobre lo que está haciendo en estos momentos que pronto debería tener repercusiones en el mercado de reputaciones. Su ataque fue bastante elegante, comenta sentándose en el sofá mientras Pan desaparece en la cocina. Glasswich asiente. Fue idea de una de mis becarias, dice, punto. Yo no entiendo de ataques distribuidos de negación de servicio, pero Lisa ha crecido con eso. Se supone que desde el punto de vista legal es una tomadura de pelo, pero se puede hacer de todos modos. Aja. La opinión de Manfred sobre el abogado baja algunos enteros. Ve que Pan vuelve de la cocina con una expresión glacial. Un momento después Anette aparece con una jarra y unas tazas, sonriendo inocentemente. Algo pasa, pero justo en ese momento uno de sus agentes le reclama insistentemente por el oído izquierdo, la maleta se lamenta tristemente transmitiéndole una sensación de máxima desesperación y el timbre vuelve a sonar. Entonces, ¿cuál es el chanchullo? Glasswich se sienta incómodo cerca de Manfred y Musita 2 puntos. ¿Dónde está el dinero? Manfred lo mira azorado. No hay ningún dinero, dice, punto. La idea consiste en hacer que el dinero sea algo obsoleto. No se lo ha explicado ella, su mirada se extravía y repara en el reloj Patek Philippe del abogado, en su sello con Java. Venga. No me venga con esas. Mire, por mi parte, el asunto quedaría zanjado con un par de millones. Solo estoy aquí para asegurarme de que su mujer y su hija no se quedan sin un céntimo y muriéndose de hambre. Usted sabe tan bien como yo que tiene dinero a expuertas en alguna parte, no hay más que ver su reputación. Seguro que no la ha conseguido pidiendo limosna en una cuneta, ¿a que no? Estamos hablando de una de las mejores auditoras del IRS, dice Manfred resoplando, punto. No es pobre, se lleva una comisión por cada desgraciado que despluma, y al nacer ya tenía un fondo fiduciario. Yo. El estéreo hace VIP. Manfred se pone las gafas. Los sibilantes fantasmas de artistas muertos talarean en los lóbulos de sus orejas, exigiendo su libertad con insistencia. Alguien vuelve a llamar a la puerta y él se gira para ver cómo Annette se dirige hacia ella. Se está complicando las cosas usted solito, le advierte Glasswitch. Esperas a alguien, pregunta Pam, levantando una delicada ceja hacia Manfred. No exactamente. Annette abre la puerta y entran un par de guardias equipados con toda la parafernalia SWAT. Empuñan unos chismes que parecen una mezcla de máquina de coser digital y lanzagranadas, y sus cascos tienen tantos sensores que parecen sondas espaciales de la década de 1950. Son ellos, dice Annette claramente. Maisui, la puerta se cierra sola y los guardias se colocan a ambos lados. Annette se dirige decidida hacia Pam. ¿Crees que puedes entrar aquí, en mi pie, a aterre, y robarle a Manfred? Le suelta con desprecio. Comete un grave error, señora, dice Pam, su voz tan firme y tan fría que podría licuar helio. Uno de los soldados emite una descarga de estática. No, dice Annette distante, punto. No hay ningún error, señala a Glasswitch y añade dos puntos. ¿Está al corriente de la adquisición? ¿Adquisición? La presencia de los guardias deja perplejo al abogado, pero no parece alarmado. Hace tres horas, dice Manfred tranquilamente, coma. Le vendí una participación mayoritaria en Agalmit Holdings Route, uno, uno, uno a Atene Accelerants BV, un grupo de capital riesgo de Maastricht. 1.1.1 es el nodo raíz del árbol de planificación central. Atene no es la típica entidad de capital riesgo, son acelerantes, toman planes de negocio explosivos y los hacen detonar. Glasswitch se ha quedado pálido, no se puede afirmar si por la rabia o por el temor de haber perdido una comisión, punto. En realidad, Atene Accelerants es propiedad de una empresa fantasma que pertenece al fondo de pensiones del Partido Comunista Italiano. A lo que voy es que tiene usted delante al director general de operaciones de 1.1.1. Pan parece molesta. Intentos pueriles por eludir la responsabilidad. Annette Carraspea. ¿A quién cree que está intentando demandar exactamente? Le pregunta amablemente a Glasswitch, punto. Aquí tenemos leyes sobre limitaciones a la libre competencia. También sobre la injerencia política extranjera, más concretamente en los asuntos financieros de un partido italiano en el gobierno. No habrá. Si abre, Manfred se pasa las manos por las rodillas y se levanta, punto. ¿Has terminado ya? Le pregunta a la maleta. Se oyen unos bits apagados, luego habla una voz áspera y sintetizada. Descargas completadas. Ah, bien, dice sonriéndole a Annette, punto. ¿Pasamos a nuestros siguientes invitados? Justo en ese momento vuelve a sonar el timbre. Los guardias se colocan a ambos lados de la puerta. Annette chasquea los dedos y la puerta se abre para dar paso a un par de matones elegantemente vestidos. El salón empieza a estar abarrotado. ¿Quién de ustedes es Max? Suelta el más viejo de los dos matones, mirando a la Switch sin motivo aparente. Levanta una maleta de aluminio, punto. Tengo que notificarle una resolución. ¿Es usted de la CCA? Pregunta Manfred. Ya lo creo. Si es usted Max, tengo una orden de alejamiento. Manfred levanta una mano. No es a mí a quien quiere, dice, punto. Es a esta señora, señala a Pam, quien abre la boca en silenciosa protesta, punto. Mire, la propiedad intelectual que persigue quiere ser libre. Es tan libre que ahora la administra un conjunto complejo de instrumentos corporativos con sede en los Países Bajos, y el principal accionista desde hace aproximadamente cuatro minutos es mi futura exesposa Pamela, aquí presente, le guiña un ojo a Glass Switch, punto. Solo que ella no controla absolutamente nada. ¿A qué te crees que juegas, Manfred? Dice Pamela gruñendo, incapaz de contenerse por más tiempo. Los guardias se mueven. El matón de la CCA más joven y corpulento le tira nervioso de la chaqueta a su jefe. Bien, Manfred coge su café y le da un sorbo. Hace una mueca, punto. ¿Pan quería un acuerdo de divorcio? No. Mis activos más valiosos son los derechos de un montón de obras reclasificadas creadas por encargo que se le escaparon a la CCA hace unos años. Parte del legado cultural del siglo XX que la industria discográfica guardó bajo llave en la última década, Janis Hoplin, los Doors, en ese plan. Artistas que ya no andaban por aquí para defenderse. Cuando los cárteles de la música quebraron, los derechos se fueron al garete. Al principio me hice con ellos con la idea de liberar la música. Devolverla al dominio público, por así decirlo. Anet hace un gesto con la cabeza a los guardias, uno de ellos se lo devuelve y se pone a murmurar y a emitir zumbidos por un laringófono. Manfred continúa. Intentaba resolver la paradoja de la planificación central, como conectar un enclave centralmente planificado a una economía de mercado. Mi buen amigo Janis Victoria me sugirió que un juego de tríles como ese podría tener otras aplicaciones. Así que he decidido no liberar la música. En su lugar he transferido los derechos a varios actores e hilos que se están ejecutando en la red de Agalmit Holdings, que en este momento comprende 1.048.575 compañías. Se van pasando los derechos de una a otra rápidamente, los derechos de cualquier canción permanecen en una misma compañía durante, vaya, sus buenos 50 milisegundos. Lo que tienes que entender es que yo no soy el propietario de estas compañías. Ya ni siquiera tengo un interés financiero en ellas. Le he transferido mi parte de los beneficios a Pam, aquí presente. Dejo el negocio, Janis me ha sugerido una ocupación bastante más estimulante. Le pega otro trago al café. El gorila de la mafia rusa discográfica le fulmina con la mirada. Pam echa fuego por los ojos. Anet está apoyada en la pared, y parece que se está divirtiendo. Tal vez queráis arreglarlo entre vosotros, pregunta Manfred. Y dirigiéndose a Glasswich añade dos puntos. Confío en que abortarás el ataque de negación de servicio antes de que te eche encima al parlamento italiano. Por cierto, podrás comprobar que el valor de los activos de propiedad intelectual que le he transferido a Pamela, de acuerdo con el valor que estos señores les otorgan, asciende a algo más de mil millones de dólares. Como eso asciende a bastante más del 99,9% de mis activos, puede que te interese buscar sus honorarios en otra parte. Glasswich se levanta con cautela. El gorila jefe mira fijamente a Pamela. ¿Es verdad eso? Pregunta. Este farsante de medio pelo dar los activos de pay de Sony Bertelsmann Microsoft Music. Son nuestros. O nos das la distribución a nosotros o tienes problema serio. Recuerda, esos MP3S, malos para tu salud, dice con voz cavernosa el segundo gorila, corroborando las palabras de su compañero. Annette aplaude. Le agradecería que saliera de mi apartamento. La puerta, atenta como de costumbre, se abre dos puntos. Aquí ya no pinta nada. Se refiere a ti. Manfred le comunica amablemente a Pam. Hijo de perra, le espeta ella. Manfred fuerza una sonrisa, disfrutando del hecho de que es incapaz de responder como ella quiere. Hay algo entre ellos que no funciona, falta algo. Pensaba que querías mis activos. Demasiadas cargas para ti tal vez. Sabes a qué me refiero. Tú y esa eurofurcia de 3 al cuarto. Te voy a meter un puro por abandono de menores. A él se le hiela la sonrisa. Inténtalo y te demandaré por violación de derechos de patente. Mi genoma, tú ya me entiendes. Pam se queda perpleja. ¿Has patentado tu propio genoma? ¿Qué pasó con el nuevo comunista feliz que compartía la información libremente? Pasó el divorcio, dice Manfred borrando la sonrisa de su cara. Punto. Y pasó el partido comunista italiano. Ella da media vuelta y sale con viento fresco del apartamento acompañada por su insulso abogado, que va refunfuñando sobre demandas colectivas e infracciones de la ley de derechos de autor del milenio digital. El insulso gorila del abogado de la CCAA trata de agarrar a la switch por el hombro y los guardias se ponen en marcha, sacando precipitadamente a toda la troupe al descansillo de la escalera. La puerta se cierra de un portazo, dejando fuera un caos de inminentes demandas recurrentes. Manfred resuella aliviado. A Ned se le acerca y le apoya la barbilla en la cabeza. ¿Crees que funcionará? le pregunta. Bueno, si intentan distribuir por algún canal que no esté controlado por la mafia rusa, la CCAA freirá a demandas a la red de compañías. Pam se queda con los derechos de toda la música, su acuerdo, pero no podrá vender sin pasar por la mafia. Y yo le dejo las cosas bien claras a ese picapleitos, si intenta haberselas conmigo tendrá que estar políticamente blindado. Un, quizá debería ir pensando en no volver a los Estados Unidos hasta que no pase la singularidad. Beneficios, dice Ned con un suspiro punto y coma, me cuesta entender esa faceta tuya. O esa obsesión apocalíptica con la singularidad. ¿Recuerdas el viejo aforismo, si quieres algo, déjalo libre? He liberado la música. Pero no la has liberado. Le has transferido los derechos a... ¿Qué te crees que he estado haciendo estas últimas horas? Primero he subido todo el material a varios sistemas públicos de archivos distribuidos criptográficamente anonimizados, así que habrá piratería a lo bestia. Y todas las compañías robot están configuradas para conceder automáticamente todas las solicitudes de uso de derechos de autor que reciban, sin tener que pagar cánones, hasta que los matones descubran cómo actearlas. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es la abundancia. La mafia rusa no puede evitar que se distribuya. Pan es muy libre de sacar tajadas y sabe cómo hacerlo, pero apuesto a que no sabe. Sigue creyendo en la economía clásica, la asignación de recursos en condiciones de escasez. La información no funciona así. Lo importante es que la gente podrá escuchar la música, en vez de transformar la red en un sistema de planificación central soviético, la he convertido en un cortafuegos para proteger la propiedad intelectual liberada. Oh, Manfred, el idealista empedernido le dice acariciándole el hombro, punto. ¿Para qué? No es solo la música. Cuando consigamos desarrollar una IA funcional o digitalizar la conciencia, vamos a necesitar una manera de defenderlas de las amenazas legales. Eso es lo que me hizo ver Yanny. Él sigue explicándole cómo está allanando el camino para la explosión transhumanista que llegará a principios de la próxima década, y ella lo coge en brazos, lo lleva hasta el dormitorio y lo somete a una serie de impúdicos actos de efusiva intimidad. Pero está bien. En esta década sigue siendo humano. Esto también dejará de existir, piensa el grueso de su metacórtex. Y se adentra en la red para pensar en cosas profundas, dejando que su cuerpo físico experimente los viejos placeres de la carne licenciosa. Gracias por ver el video.